T-Rex es un Mr. Oji and Yvi ¡Ranger Aarón, lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Me hablas a mí, T-Rex? ¿Me hablas a mí, T-Rex? ¡Ranger Aarón, mira lo que tengo! ¿Te crees tan rápido? ¡Ranger Aarón, lo tengo! Y enfréntate al pistolero Ranger Aaron. ¿T-Rex? ¡Mira, lo tengo! ¿Qué conseguiste, Ranger B? Oh, espera, antes de que me digas lo que tienes, mira lo que te tengo. Ya que estamos en una vieja ciudad del oeste, pensé que debes tener un sombrero vaquero. ¡Sí! Eso es. Gracias, Ranger Aaron. Y te queda muy bien. Y una pistola de dardos. Perfecto, compañero. Y dime, ¿qué conseguiste? Creo que ya perdiste un dardo. Ok, ¿qué conseguiste? Tengo un mapa del tesoro. ¿Un mapa del tesoro? Sí. ¡Es increíble! ¿Y dónde lo encontraste? Lo tenía un señor en una tienda y entonces él me lo vendió. Oh, wow, entiendo. ¿Y a quién le pertenece el oro? A Billy the Kid. ¿A Billy the Kid? Oh, qué bien. ¿Quién es Billy the Kid, por cierto? Oh, Billy the Kid era un vaquero muy famoso en esta ciudad en la que estamos en Nuevo México. ¿Y disparaba así? Sí, pero no sabía que tenía oro. Y si mejor vamos a buscarlo, tenemos el mapa. Sí. Espero que sea real. Sin sombrero no hay vaquero. Ya estoy listo. Ah, sí, mi agua. Vámonos ya. Y mi mochila. ¿Dónde está mi dardo? Andando. Sí. Vámonos. Y ahora, según el mapa, ¿a dónde hay que ir? Por allá. Ok, vayamos. Oh, no es por aquí. ¿No es por aquí? No, no lo creo. Ok. La Dinoalerta. Sí. Contesta. Aquí, Ranger LB. Adelante, Park Rangers. Están ahí. Sí, así es. ¿Qué pasa? Parece que dos dinosaurios escaparon y nos hicieron hasta Nuevo México. Nuevo México. Oye, dame eso. Oye, ¿cuáles dinosaurios? Tivón y Spike. Tivón y Spike. No. Entiendo, no sería bueno si están aquí. Podrían causar un caos en este lugar. Sí. Bien, los vamos a buscar. Antes debemos encontrar el oro del mapa que tenemos. Te llamo luego. Ok. Ok. Hora de irnos, compañero. No es por aquí, es por allá. Pero, ¿en dónde está el oro, eh? Lake está más adelante. Ah, dime. ¿Lo viste en el mapa? Sí. A ver, déjame verlo. No, no hay nada que ver aquí. Entonces... Oh, veo algo por allá andando. Oh, sí, hay que ir a ver. Oye, espera, Ranger LB. El puente se ve bastante viejo. Seguramente tiene... No lo sé, 150 años. Sí. No sé si sea seguro. Hay que tener cuidado, ¿sí? Ok. Veamos qué tan seguro es. ¿Quieres que saltemos, no es así? Vamos a saltar otra vez. No. Por nada del mundo mires abajo. ¡No mires abajo, Elby! No estoy viendo abajo. Tienes que cruzar rápido. Ya, ya, ya. Hay que ir por el oro. Spike. Spike. ¿Spike? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero, ¿cómo llegó hasta aquí desde Texas? No lo sé. Ok, ¿y cómo haremos que vuelva? Piensa en algo. Oh, tengo una idea. Oh, no, 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 no. Estos son dardos tranquilizantes. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no hablamos con Spike? Y le decimos que si no vuelve, usaremos esa arma. Ok, vamos a hablar con nuestro amigo Spike. Espero que entienda. Sí, espero que sí. Ok, Spike. ¡Tibón! ¡Tibón está aquí! ¡Tibón está aquí! ¡Y va a luchar contra Spike! Tenemos que escondernos en ese árbol. ¡Ay, un cactus! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Tibón se enfrentará a Spike! Esto no está bien. ¡No! Yo no creo que Spike logre ganarle. No, definitivamente no. ¡Oh, mira, no le va a ganar! Hay que acabar con esto antes de que Spike salga lastimado. ¡Con un dardo tranquilizante! Buena idea. Entonces, prepárate. Tal vez, si disparamos unos cuantos dardos a Tibón, se aleje. Hay que intentar. Ok. Apunta. Y... ¡Fuego! Oh, sí, llegaron directo. Funcionó. Listo. ¡Fuego! ¡Sí! ¡Sí, está funcionando! ¡Tibón se va! Lo ha huyentado. Hay que ir para allá y llevar a Spike de vuelta a Texas antes de que Tibón regrese. Y vamos por esa hora. ¡Claro! ¡Andando! ¡Spike! ¿Cómo pudiste? ¡Dejaste suciedad aquí! ¡Vamos, Spike! ¿Vienes hasta Nuevo México y dejas... ...fino suciedad aquí? ¡Sí! No puede ser. No, esta no es una manera de terminar tu día, Spike. Tienes que volver a Texas. Y este pequeño bebé aquí... ...dice que vas a volver a Texas. ¿Entiendes? ¡Sí! Entonces, si no quieres un dardo, regresa tú solo. ¡Sí! Ya, ya, sí. Sí, eso es. Ok. Diga así, Spike. Sí, eso es. Buen chico. Ok. ¡Adiós, Spike! ¡Ve a Texas! ¡Adiós, Spike! Funcionó mejor de lo que pensé. ¿Listo para encontrar el oro? Lo estoy. ¿Y el mapa? Está aquí. Muy bien. ¿Por dónde hay que ir? ¡Por allá! Muy bien. ¡Vámonos, compañero! ¡Mira! ¡Un arroyo! ¿Cómo vamos a cruzar el arroyo ahora, eh? No lo sé. Elby, déjame ver el mapa. ¡Esto no es un mapa! Elby, aquí dice escuela de entrenamiento. Te vendieron un mapa falso, compañero. Lo siento, es que... hay que seguir nuestro camino. Bien, sigamos entonces. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Es oro! ¡Es el oro de Billy de Kiss! ¡Encontraste el oro! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es increíble! ¡Wow! ¡Somos ricos! Oye, está a punto de llover. Tal vez haya una tormenta eléctrica. Será mejor que volvamos a la ciudad. Tenemos que estar atentos a Tibón. Oh, sí. ¡Llevemos el oro! ¡Ok, primero! Sí, muy bien. ¡Listo, vámonos! ¡Ya! ¡Es oro! ¡Somos ricos! ¡Ricos, ricos, ricos! Ahora, dame la pepita de oro. La voy a enjuagar. Hay que lavarla bien. Perfecto. ¡Tenemos una pepita de oro enorme! ¡Sí! ¡T-Bone! ¡T-Bone! ¡Ha vuelto! ¡Sí! ¡Iba a destruir el pueblo si no lo enviamos de vuelta a Texas! ¡No! Necesito tu arma. Préstamela. Voy a llevar a Tibón de vuelta, ¿ok? ¡No, Ranger Aaron! Puedo hacerlo. ¿Quieres un poco de acción, Tibón? La tendrás. Cuidado, Ranger Aaron, que no te vayas a fumar. No te preocupes por mí. Muy bien. Toma esto, Tibón. Volverás ahora a Texas. ¡Puedes hacerlo! ¡Cuidado! Oh, sí. Sí, toma esto. Necesito recargarla. ¡Ten! ¡Detente ahí, Tibón! Sí, demuéstrale quién eres. ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Logramos hacer que volviera a Texas! Variamos por el vehículo para volver también. Ok. Ahora Tibón sabe quién manda en este pueblo. ¿Me hablas a mí, Paquicepalosaurus? ¿Me hablas a mí? ¡Soy el sheriff! ¡Más rápido! ¡Y rudo del pueblo! Piénsalo bien. Ya viste lo hábil que soy. No querrás que vaya por ti. ¡Hola, Ranger Aaron! ¡Hola, Ranger Elby! ¿Qué haces con esa mochila en los hombros, eh? La cambié por la pepita de oro. ¿Qué? ¿La cambiaste por nuestra pepita de oro? ¡Sí! ¿Qué tiene? Elby, ¿qué no ves? ¿Qué era una pepita enorme y tú la cambiaste por una mochila nada más? ¡Sí! Y es de mundo jurásico. Bueno, quiero decirte una cosa. Dime. Esta pepita era de oro falso. ¡No tenía valor alguno, Aaron! Sabía. Era obvio. Nunca creí que el oro fuera verdadero. Sí. Ok, veamos qué es lo que tenemos aquí. Muéstrame tu mochila, por favor. Esto es una bolsa que sirve para llevar el almuerzo. ¡Oh, excelente! Yo estoy preparado para ir a la escuela. Déjame ver. ¡Una manzana! Oye, es un buen almuerzo para la escuela. Guárdala ahí. Sí, la guardaré aquí. Para tu profesor. No la querrás, sí. ¡Es T-Rex! ¡Sí! Una botella para el agua. Una botella para el agua. ¡Excelente! Entonces tienes una manzana, pero tendrás que huir del T-Rex. Y también tomar mucha agua. ¡Uy, con cuidado! Esa botella casi te golpea en el ojo. ¿Y qué más tenemos? Es del mundo jurásico, reino caído. ¡Es el Stigimolo! ¡Oh, es como rompecabezas! ¡Espera! ¡Vaya! Oye, ¿cuál es ese? Es un nuevo dinosaurio. Ni siquiera apareció en la película. Herrerasaurus. Ojalá lo haya dicho bien. ¡Hay más! ¡Oh, guau! ¡Espera, veo algo más! ¡Oh, es una de las piqueras! ¡Qué bonita se ve! Era todo lo que había adentro. ¿Cómo se llama el último que sacaste? Es un... Metriacanto... ¡Oh, sí! No puedo pronunciar ese. ¡Hay que sacarlos de sus empaques! Y este es nuestro fósil de Stigimoloch. Y tiene su activador de ADN. Ah, ok. Y es especial, ¿verdad? Sí, sí. ¡Oh! Y está articulado. Su cabeza se mueve. Y... ¡Oh, guau! Y presionas el botón y haces eso, ¿eh? Sí, sí. Cuéntanos más acerca de este Metriacantosaurus. Ok. Este tiene tres grandes garras. En cada pata. En cada pata. Sí, así es, en cada pata. Sí. Y este botón que está aquí lo presionas y... ¡Oh! Su mandíbula se abre y se cierra. ¡Oh! Tiene unos dientes filosos, en verdad. ¡Wow! Buen rugido. Ok, cuéntanos un poco del Hererasaurus. Ok. Él come carne. Y además tiene cuatro garras en cada pata. Y puede mover su cabeza de arriba a abajo, como si dijera así. Ok. ¡Increíble! Ambos carnívoros. Sí. Y también puede mover su cola. Parece que lloverá fuerte. Qué bueno que regresamos a tiempo. Sí. Mejor vayamos a ver si Tibón sí volvió a Texas y así evitó la tormenta. Ok, vámonos. No olvides tus dinosaurios. Oh, sí. Aquí tienes. ¡Hay que irnos! Hola, amigos. Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. No olviden darle like a este video. Bien, Ranger LV. Este es Mundo Dinosaurio. ¡Wow! Aquí está el lugar donde podemos ver qué tan grandes son los dinosaurios. ¡Vamos! En esta parte del parque tienen dinosaurios animatrónicos. Sí. Mira este estegosaurio, ¿eh? Sí. Ve cómo se mueve. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Mira este. ¡Wow! Sus ojos se mueven. ¡Wow! Es un increíble Parasaurolophus animatrónico, ¿cierto? Sí. Es una pequeña familia de Parasaurolophus. Sí. Mira, está la mamá, los bebés. Ya los vi. Qué bien, ¿no? Mira, ahí hay más dinosaurios. Ahí hay un velociraptor. ¿Lo ves? ¡Wow! Sí, no es tan grande, ¿verdad? No. Pero apuesto que podría comerte completo. Dos velociraptors. ¿Eso es una iguanodona? Sí. ¡Iguanodón! La llamé iguanodona. ¡Wow! Es un amargasaurus. Es un increíble dinosaurio animatrónico, ¿no? Sí. Sus ojos pareciera que son reales. ¡Wow! ¡Wow! Es enorme. Casi como si pudiera estirarse y morderte. Sí, como un antropólogo. Un antropólogo no mueve. Bueno, si no es un antropólogo, entonces, ¿cómo se llaman los dinosaurios que... ¡Wow, Elby! ¡Mira allá! ¡Es un T-Rex! ¡Un increíble T-Rex! ¿Y qué es eso? Un pterodáctilo. Un pterodáctilo y... Un triceratops. Impresionante. Mira los brazos del pequeño T-Rex. Sí. Creo que está enojado. ¡Mejor salgamos de aquí antes de que venga por nosotros! ¡Wow! ¡Es un lago! Me pregunto si habrá peces aquí. ¿Podemos alimentar a los cocodrilos? ¿Cocodrilos? ¡Uh! Allá veo a los cocodrilos. Sí. ¿Bien? Yo primero. Aquí hay comida para peces. Dame. Toma, dales un poco. Esos peces se ven muy hambrientos. ¡Peces! ¡Sí! ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡No tienes la bolsa entera! ¡Oh! ¡Se ve que están hambrientos! ¡Espera! ¡Es un T-Rex! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Es un... ¡Alosaurus! ¡Sí! ¡Alosaurus! ¡Es increíble! Todos estos son grandes dinosaurios. ¿Crees que quepan en el parque? Sí. ¿Qué le pasó a tu pierna? Ah, olvidé decirte que estuve explorando y pisé hiedra venenosa. La verdad, da mucha comezón. Pero ya no importa. ¿Sabes por qué? Porque en la tienda de regalos encontré... ¡Banditas! ¡Tremémoslas! Quedó muy bien. Hay que poner otra. La hiedra venenosa provoca mucha comezón. Eso me recuerda que tengo una sorpresa escondida para ti en este parque. ¡Sí! ¡También tengo una para ti! ¿En serio? ¿Y cómo la encontraremos? Bueno, solo la vamos a buscar. Oh, está bien. Iba a darte pistas para encontrar la tuya. ¡Vamos a ver qué otros dinosaurios podemos encontrar en nuestras sorpresas! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hey! ¿Sabes qué tipo de dinosaurio es este? Es un iguanodón. Oye, los conoces a todos, ¿verdad? ¡Sí! Este fue uno de los primeros dinosaurios en ser descubierto. ¡Wow! Además, fue el segundo en ser nombrado. Hablando de encontrar cosas, ¿cuál es mi pista? Oh, ¿te refieres a la pista para encontrar tu sorpresa? ¡Sí! Este dinosaurio está cerca de donde escondí tu sorpresa. Y probablemente comió muchos frijoles. ¿Frijoles? Sí, frijoles. Y dime, ¿sabes cómo se llama este, cierto? El tiracosaurus. Sí, ¿sabías qué dicen? ¿Que podía correr a una velocidad de 32 kilómetros por hora? ¡Wow! Eso es bastante rápido, como en una manada, como esta manada aquí. ¿Cuál es la pista para mí? Está cerca de la jirafa. ¿Jirafa? No hay jirafas aquí, es un parque de dinosaurios. ¿Qué clase de pista es esa jirafa? ¡Estegosaurus! ¡Estegosaurus, está bien! Sí, vamos a tener uno de esos, ¿verdad? Sí. Sí, no hay duda de que tendremos un estegosaurus en el parque. Oye, ¿sabías que un estegosaurus tenía el cerebro del tamaño de una pelota de golf? ¡Ah, sí! No es muy grande, ¿verdad? Y el del T-Rex era del tamaño de una nuez, eso es aún más pequeño. ¡Sí! Hagamos una carrera. ¡Apúrate, Ranger Aaron! ¡Wow! ¡Ranger L.B., mira esto! ¿Qué encontraste aquí? ¡Es un ultrasaurus! ¡Ultrasaurus! Estos se verían increíbles en nuestro parque, ¿verdad? ¡Wow! ¡Hay que seguir viendo! ¡Vámonos! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Spinosaurus! ¡Son inmensos! Sí. Este podría ser un poco grande para el parque. ¡Oh, mira! Son de origen africano. Si quisieras verlos, el problema sería viajar en el tiempo e ir a África. Lo sé. ¿Sabes, Elby? Empiezo a dudar de que tengan jirafas por aquí. Yo todavía estoy tratando de averiguar qué dinosaurio come o frijoles. ¿Frijoles? Sabía que nunca lo entenderías. ¡Mira eso! ¡Es un dilophosaurus! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es otro dilophosaurus! Es como el que viste, ¿cierto? ¡Sí! ¡Uh! Este sí da miedo. Voy a buscarte. ¡Ahora corre! ¡Voy a alcanzarte! ¡Wow! ¡Ahora mira a este! ¡Wow! ¡Va a salir y morderte! ¡Es un triptosaurus! ¿Un triptosaurus? Sí. Si fuera un triptosaurus, sería tres veces más salvaje en lugar de dos, ¿no? No. De igual forma es aterrador. ¡Te voy a volver a ganar! ¿Qué dice? Dime. Saltasaurus. ¿Saltasaurus? Este es un dinosaurio de aspecto lindo, aunque es un poco grande. ¡Oh! ¡Viene de Argentina! ¿Sabes dónde está Argentina? No. En América del Sur, no creo que podamos viajar en el tiempo a Sudamérica. Además, si fuéramos allá, aprenderíamos a bailar tango. ¿Quieres bailar tango? Se baila así. No sé qué es eso. Te enseñaré. ¡Basta! ¡Hey! ¡Oye! Es casi la hora de la excavación de fósiles. ¿Listo para practicar tus habilidades de excavación? ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Bien, Reñeral B. ¡Esta es el área de excavación de fósiles! ¡Wow! ¡Oh, hay muchos más! Bien, Reñeral B. Dime, ¿qué encontraste en la excavación? Tengo todas estas cosas. ¡Oh, wow! Eso es un diente de tiburón y un gusano y un caracol. Sé que eso no es lo que realmente es, ¿verdad? Dice que hay más dinosaurios por aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar. ¡Hey! ¡Oye, mira! ¡Lee lo que dice aquí! ¡Triceratops! Sí, triceratops. En definitiva, voy a querer un par de estos en nuestro nuevo parque. ¿Te gusta la idea? No sabía que fue uno de los últimos dinosaurios en extinguirse. ¿Tú sí? Tal vez podamos llevarlo a nuestro parque. Sería genial. ¡Bien, vámonos! ¿Qué? ¡Oye! ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Le gané! ¡Ey! Este es un... Ceratosaurus. Ceratosaurus. No soy muy bueno para pronunciarlo. Creo que es el único con cuerno que come carne. Probablemente podría caber en nuestro parque de dinosaurios. ¡Sí! ¡Bien! ¡Hay hoy uno grande! ¿Qué es? ¡Un Pachycephalosaurus! ¡Un Pachycephalosaurus! ¡Este es un gran dinosaurio! ¡Con una especie de cabeza blindada! ¿Crees que le gustaba jugar a dar cabezazos? No lo sé. ¿Quieres intentarlo también? ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso dolió más de lo que pensé! ¡Ay, sí dolió! ¡Uh! ¿Cuál es ese? ¡Es un Minimi! ¡Minamí! No, es un Minimi. No un Minimi. Minimi. Entonces, oye, este es de Australia. Así que no creo que podamos volver y traerlo. No vamos a ir a Australia. ¡Me ganaré la siguiente! ¡Mira! ¡Ese grande de ahí! ¡Es un... ¡Silvasaurus! ¡Silvasaurus! ¡Sí! ¡Es increíble! Dijeron que encontraron un fragmento de esqueleto en un campo de vacas en Kansas. ¡Qué suerte que no lo encontraron en el excremento de vaca en Kansas! Bien. Sé que nunca habíamos visto uno de estos antes. No. Este es... Se parece un Pokémon. Sí, se parece un Pokémon, ¿no? Creo que lo recrearon. Dice que es un Stygimolo, pero solo encontraron la parte posterior de un cráneo. ¡Oye! ¡Velociraptors! ¡Velociraptors! Aunque no son muy grandes, ¿verdad? No. No. ¿Sabes por qué? Porque estos son de Asia. A los que estamos acostumbrados en el parque son los Velociraptors de Utah. De Utah. Sí, de U-Hall. No, no es U-Hall, es Utah. Utah. ¡Aquí hay otro grande! ¡Tiranosaurus Rex! Sí, o como los llamamos, T-Rex. En el parque tenemos muchos de estos, ¿no? ¿El T-Rex? ¿Sabías que sus brazos son tan cortos que ni siquiera puede rascarse la cabeza? Eso sería realmente malo si hubiera tocado la piedra venenosa como yo. Diría, ¡no puedo rascarme la cabeza! Muy bien, Ranger L.B. Echemos un vistazo a la mina de gemas, Dino. Tienes tu bolsa de... ¿cómo se llama esto? Básicamente es tierra. Este parece un buen lugar para intentar. Bueno, aquí vamos. Sumérgelo en el agua y veamos qué puedes encontrar. ¡Wow! Mira estos minerales. ¿Qué es eso? ¿Es un pedazo de cuarzo? ¡Wow! Creo que es un diamante. No creo que sea un diamante. ¡Oh, wow! Mira eso. Tienes bastantes ahora. Creo que esa es obsidiana. Obsidiana. Pirita. Esa de ahí es pirita. Es oro falso. Hiciste un buen trabajo. ¡Sí! Guardemos esto y volvamos a ver si podemos encontrar más dinosaurios, ¿sí? ¡Ey, oye! ¡Te volví a ganar! ¿Y cuál es este de aquí? ¡Un Gastonia! ¡Sí, es Gastonia! Espera, eso fue parte de tu pista. ¿Recuerdas que dijiste que la pista era que un dinosaurio debe haber comido muchos frijoles? ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Entonces es un Gastonia! ¡Ya entendí! ¡Gas... ¡Tonia! Bien, hay una sorpresa escondida por aquí en alguna parte. Entonces, echa un vistazo a esta área de los Gastonia. ¡Oye, ¿qué es eso? ¡Oh! ¿Lo encontraste? ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Son dos huevos sorpresa! ¡Impresionante! ¡Los abriremos más tarde después de ver más dinosaurios! ¡Ok! ¡Oye! ¡Es un... ¡Brachiosaurus! ¡Brachiosaurus! ¿Sabías que esta fue una de las criaturas terrestres más grandes de toda la Tierra? ¡Wow! ¡Tienen el cuello muy largo! ¡Tanto como una jirafa! ¡Sí! ¡La pista que dijiste de mi sorpresa era la jirafa! ¡Correcto! ¿Es esto? ¡Sí! ¿Aquí está? Bien, me pregunto dónde. ¡Ahí está! ¡La encontraste! ¡Aquí vamos! ¡Es un esqueleto fósil! ¡Genial! ¡Gracias! Volveremos y abriremos esto. Bien, Ranger LV, estamos de vuelta en el centro de control. ¿Quieres abrir tus huevos primero? ¡Sí! Bien, adelante, hazlo. Ok. Está muy bien cerrado. ¡Listo! Oye, parece un rompecabezas. ¡Lo sé! Creo que es un dinosaurio, porque está en un huevo de dinosaurio. Eso parece. ¿Cuál dinosaurio crees que es? No lo sé. Creo que es... No lo sé. Veamos si lo podemos armar y averiguar qué es. ¡Qué bien lo hiciste! ¡Gracias! Creo que sé qué dinosaurio es. ¿Y tú? Sí, creo que empieza con la A. No le digas a nadie. Y veamos si nuestros fans pueden escribirlo en los comentarios. ¡Sí! Ahora veamos. ¿Qué más tenemos aquí? Es otro huevo de dinosaurio. ¡Armo el mío primero! Sí. Aquí tienes. ¿Qué será? Dice que es un esqueleto fósil. ¡Oh, guau! ¡Mira todas estas piezas! ¡Ven manos a la obra! ¡Parece que hemos terminado! ¡Sí! Fue algo complicado armarlo todo. Es un Acrocantosaurus. ¡Guau! No he escuchado hablar de ese dinosaurio antes. ¡Oh! Este se verá muy bien en nuestra pequeña mesa de colección de dinosaurios. Sí. Sí. Bien, un huevo más para ti. Sí. ¡Adelante! ¡Oh! ¡Es otro rompecabezas! Bien, ahora que has terminado, ¿qué dinosaurio es ese? Creo que empieza con P. No se lo digas a nadie. Veamos si nuestros amigos en casa lo pueden adivinar en los comentarios. ¡Sí! Y mientras se escribe en los comentarios, tal vez puedan decirnos qué dinosaurios debemos poner en nuestro nuevo parque. ¡Sí! ¡Lo logramos! Hoy estamos en un festival medieval renacentista. ¡Veamos algunas exhibiciones medievales! ¡Sí! Bien, el B, ¿qué estamos viendo? Intentan reventar los globos de los demás. ¡Oh! Es como una pelea de espadas. ¡Ay, en el grande! ¡Oh! Bien, estoy mareado ahora. Pase lo que pase, no vomites encima de mí. Si vomito, no voy a ser encima de ti. ¡No! ¡Iba el vómito! ¡Ahí viene! ¿Ustedes cómo van? ¿Lo están disfrutando? ¡Fue divertido! ¡Fue divertido! ¿Te divertiste en ese juego? Pensé que ibas a vomitar. ¡Claro que no! Yo no vomito en los juegos. A mí me gusta vivir. Sí, estoy mareado. ¡Impresionante, Elby! ¡Mira! Son piedras preciosas que puedes extraer de estos cubos. ¿Quieres ver qué clase de piedras preciosas podemos encontrar ahí? ¡Sí! Toma este cubo de arena y comienza a verterlo aquí. Adelante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Es un cuarzo? Piedra amatista. Amatista, sí. ¡Ten! ¡Wow! ¡Mira! Sí, es un fósil. ¿Un fósil? ¡Wow! ¡Precioso! ¡Mira esto! No lo creo. ¡Oh! ¡Hay mucho aquí! ¡Wow! Y tenemos algunos fósiles de dientes de tiburón. ¡Dientes de tiburón! Esta piedra se llama ojo de tigre. Este tiburón te va a morder. ¿Esto se llama pavorreal? Sí, este es un mineral de pavorreal. Mineral de pavorreal. Este es un pequeño fósil. Es de una criatura submarina. Me encantan. Bien, Elby está en el carrusel. Pero no puedo ir con él porque es un máximo de 45 kilos por persona. Y yo peso un poco más de eso. ¿De acuerdo? ¿Estás listo, Elby? ¡Listo! ¡Todos! ¡Pongan sus manos! ¡Pongan sus manos! ¡Adelante, polinesios de viaje! ¡Oh! ¡Fue divertido! ¿Le divertiste dando vueltas así? ¡Sí! ¡Bien! ¿Quieres ir a ver si podemos encontrar algunas justas? ¡Sí, sí, sí! Oye, Elby, ¿dónde estamos ahora? En la justa. ¿Qué es una justa? Es donde una persona intenta derribar a la otra persona del caballo con sus lanzas. Sí, con un palo largo y grande, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Creo que estos caballeros están a punto de tratar de golpearse unos a otros con sus lanzas. ¡Oh! 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 Bien, Elby, estamos en la tienda de espadas y escudos Entramos y compramos algunas espadas Bien, podrías llevarte este a casa y colorearlo, ¿sabes? Sí, caballero, justo, intenta atacarme Necesitas una espada Caballero, Elby, lo desafío a un duelo de espada contra martillo En guardia, Elby Espera un minuto, tu espada es más larga que la mía, eso no es gusto Bien, Elby, ¿qué conseguiste en la tienda de espadas? ¿Tienes una espada? Tendremos que pintar esto en casa, necesitamos un poco de pintura con brillo Y en tu escudo hay un caballero con su corcel, también tenemos que pintarlo Y luego haremos una pelea de espadas ¡Un duelo de espadas! ¡Iu, suciedad de perro! Estamos en una tienda de sombreros Veamos cuál sombrero nos queda mejor Uno para ti y uno para mí ¿Qué tal este de aquí? ¿Crees que me quede bien? Oh, no puedo ver nada Soy un pirata ciego ¿Dónde está tu parche de loco? ¡Tengo un ojo! Solo necesito un gancho ahora ¿Quieres probarlo? Sí ¿Sí? Listo ¡Hola! Danza de piratas No, 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 Elby, no te puedes robar el tesoro Los piratas se van a enojar contigo Hola ¿Quieres preguntarme algo? ¿Te quedas todo el día sumergida en este tanque? De hecho, no Cambiamos de lugar durante todo el día ¿Ves? Así que durante nuestro próximo evento voy a estar sentada al frente Dame sí Buen trabajo Bien, Elby, ¿qué opinas de nuestra nueva pintura facial? Está increíble ¡A la carga! ¡Perfecto! ¡A la carga! ¡Punto! ¡Abran paso a la realeza! ¡Abran paso! ¡Destacado miembro de la sociedad! ¡Se acerca! ¡Es más valioso de lo que podrías esperar! ¡Sí! ¡Te desafío a un duelo! ¡Au! ¡Duelo real! ¡Eso estuvo divertido! ¡Eso sonó bien! ¡No la puedo sacar! ¡No puede ser! ¡Mira lo fácil que fue! ¡Ah! ¡Esto no me gusta! Creo que voy a vomitar. ¿Vas a vomitar? Si vomitas en mi juego, asegúrate de ir a casa con todo tu vómito. ¡Ah! ¡Sí! Eso fue mucho peor que las tazas de té. ¡Fue divertido! Estaba así de cerca, de... Tienes que hacer un ruido así. Así. ¡No! ¡Con los labios, los labios! ¿Así? ¡Oh, mira! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! En realidad, tienes que poner tus labios en el cuerno. ¡No vas a lograr ningún sonido así! ¡No tiene agujero! ¡Wow! ¡Eso fue épico! Sí, quizás para ti, pero yo no pude hacerlo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Elby, ¿estás listo para una fotografía con él? ¡Sí! Ven, acércate. ¡Ahora sonríe! Levanta la espada. Oh, levanta tu espada. Como si fueras a compartir. ¿Listo? Aaron y Elby, festival medieval. Bien, Elby, ¿te divertiste? Sí. Vayamos a casa a pintar tu espada y tu escudo. No, me quiero quedar aquí. Hola, Bob, la amante y religiosa. Dime, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Acechando como siempre? Sí. Bueno, será mejor que regrese a patrullar. Nos vemos después, Bob. Ven aquí, bebé T-Rex. Si es que estás por aquí. Aquí voy. ¿Me escuchas, Ranger Aaron? Uf, es Ranger Elby. Adelante, Ranger Elby. Me encontré una manada de apatosaurus. ¡Genial! ¿Dónde estás? Dime. Estoy junto al lago. Muy bien, estoy aquí en el parque. Asegurándome de que el bebé T-Rex no esté suelto. Puede ser peligroso y asustar a alguien. Entonces, ¿qué tal si vienes aquí y nos vemos, sí? De acuerdo. 10-4. Ranger Elby encontró algunos apatosaurus. Empezaré buscando por ahí. Oye, bebé T-Rex. ¿Estás por aquí? Ven, bebé T-Rex. Bien, el camino es por allá. Un momento. ¿Qué es eso? Qué extraño. Ya sé, mejor lo desentierro con mi pala. Vamos a descubrir qué es. Tres, dos, uno. Uf, creo que es... No sé. A ver, tal vez por acá. Sí. ¿Qué fue eso? Creía haber escuchado un dinosaurio cerca de aquí. Da miedo andar en el bosque. La meteré por abajo. Increíble. Esto es un hueso. Eso significa que es de un dinosaurio. ¡Wow! ¡Wow! Responde, Ranger Aaron. Adelante, Ranger Elby. Encontré un hueso. Repite, ¿qué dijiste? ¿Un hueso de dinosaurio? No lo sé. Creo que sí. Tienes que venir a verlo ahora. Muy bien. No puedo creer que hayas encontrado un hueso. Voy para allá y lo revisamos. ¿De acuerdo? Bien. Elby encontró un hueso de dinosaurio. Creo que es por ahí. Tomaré ese camino. Guardaré todo y lo cerraré bien. ¡Te ayudo! ¿Dónde tienes eso? ¡El hueso! ¡Toma! ¡Mira! ¡Es enorme! ¡Qué gran descubrimiento! Está muy pesado. ¡Encontraste un tesoro! ¡Sí! ¡Es un hueso real! Creo que sí es de dinosaurio. Probablemente sea de una nueva especie. Debió ser enorme, grande y aterrador. ¡Sí! No, pensé que era de una especie antigua. En el museo he visto muchos como ese. No, 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 no. Es de una nueva especie. Seremos muy famosos con lo que hemos encontrado en este lugar. No, yo creo que es de una especie antigua. Bueno, ¿sabes algo? Sé quién puede ayudarnos. ¿Quién? Conozco a un paleontólogo. Su nombre es Neil. Y está en Los Ángeles, California. Podrá examinarlo y decirnos de qué tipo de dinosaurio es. ¡Sí! ¡Será genial! Aunque todavía creo que es de una especie antigua. No, sé que es nuevo. Te apuesto a que es de una nueva especie, ¿ok? Lo veremos. Tomaremos un avión que nos lleve a California. ¡Sí, vamos! Salgamos de aquí. Vamos a California. ¡Guau! ¡Mira, Ranger L.B.! Estos dos grandes dinosaurios. Sí, los dinosaurios peleando. Entonces, en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, conoceremos todo sobre los dinosaurios que vivieron en la Antártida. Sí. Nos encontraremos con Nate. Él es el paleontólogo. Descubrió su propia especie de dinosaurio. No sabía. Bueno, no es suya. Le pertenece a todo el planeta. Entiendo. Perfecto. Creo que la exhibición está por allá. Sí, ya quiero verla. ¡Roar! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Solo estoy comparando el hueso. No, este no es como el hueso que encontramos. Te digo que es de una especie nueva. Va a ser muy emocionante. Solo espera. Sí, claro. ¡Uh! ¡Uh! Estamos atravesando un portal. Oye, esto es la Antártida. ¿La Antártida? Sí, tal vez podamos encontrar algunos huesos por aquí. Mira, es como este. No, el hueso no es tan grande como el que tienen ahí. ¿En serio? Es un hueso de dinosaurio que nadie conoce. ¿Estas son herramientas eléctricas? ¡Fascinante! No sabía que tenían estas herramientas en la Antártida. ¡Oh, mira quién es! Es Nate Smith, el paleontólogo del que te he estado hablando. ¡Claro! Este es el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Gracias, Nate, por invitarnos a conocer la nueva especie de dinosaurio que encontraste. Sí, parece que se están preparando para cazar dinosaurios antárticos. ¡Lo hacemos! Esta es herramienta pesada, por lo que deben usar equipo profesional. ¿Qué nos mostrarán? Dejenme darles lo que necesitan. ¡Oh! ¡Botas! ¡Son enormes! Estas son las botas de alpinismo que usamos en la Antártida. ¿La quieres ponerte? ¿Son estas las que usaste en la Antártida? Sí, las usé en nuestra expedición en 2003 y también en 2010. ¿Por qué no te las pones, Ranger L.B.? ¡Sí me quedan! Oye, ¿te ves bien? ¡Hace cierto! ¿Cómo me veo? ¿Este es un martillo neumático? Sí, es uno de nuestros martillos neumáticos eléctricos. ¡Interesante! Está bien. Si quieres, tómalo. Puedes encenderlo. Presiona hacia abajo. ¡Oh! ¡Ahí lo tienes! ¿Lo sentiste? ¡Genial! ¡Wow! ¡Protegue tus oídos! ¡Oh, claro! ¡Oh, sí! ¡Necesito esto! Sí. ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Está muy cool! ¡Está muy cool, ¿verdad? De acuerdo. Y... ¡Oh! ¡Puedo ver que hay más! Bueno, aquí tenemos algunos martillos que usamos e incluso la sierra para rocas. Esta es para concreto y la utilizamos para cortar a bloques. ¿Este también se enciende? Sí, esta se puede utilizar para adelante y hacia atrás. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Tú muévelo y yo haré el ruido! Está bien, suficiente. Pero no usas esto para lo real cuando llegas a los fósiles, ¿verdad? Sería demasiado. Esto es solo para recoger los dinosaurios. Una vez que tenemos los fósiles en el laboratorio, utilizamos otras herramientas. ¡Oh! ¿Eso es lo que hacen ahí? Sí, aquí puedes ver un pequeño paso de aire. Esto es como lo que pueden encontrar en un consultorio. ¡Sí! Aquí pueden ver cómo limpiamos fósiles con esa herramienta. ¡Sí! ¡Impresionante! ¡De verdad! ¡Vamos a la exposición! Bueno, vamos por aquí. Vamos a ver cómo era la Antártida antes de la era de los dinosaurios. ¡Oh! ¿Entonces hay dinosaurios en la Antártida? Sí, existieron en la Antártida y hay animales incluso mayores que los dinosaurios en esa zona, como el cronaxidón. ¿Sabes dónde está la Antártida, verdad? Sí, está abajo. Sí, en el polo. El polo sur. Está abajo, en el polo sur. Así son los continentes ahora con la Antártida sobre el polo sur. ¡Qué bien! Pero hace unos 100 millones de años todo esto lucía de una forma muy diferente. ¡Oh, es cierto! ¡Pangea! Hace unos 250 millones de años, la Antártida estaba conectada a los otros continentes. Todo es un gran continente. Entonces los dinosaurios se podían mover de uno a otro, ¿verdad? Sí, exactamente. Estos animales podían viajar entre los continentes en ese entonces. ¿Qué clase de dinosaurio es ese de ahí? Esta es una réplica de Criolophosaurus, uno de los dinosaurios más famosos de la Antártida. Espera, ¿y ese también? Este es el esqueleto del Criolophosaurus. Crios congelado, lagarto con cresta congelado. En la vida real así es como se habría visto el Criolophosaurus. ¡Ese no! Muchos de estos dinosaurios carnívoros que conocemos tenían plumas. Y algunos de ellos incluso tenían filamentos muy finos como este. Estos son algunos de los nuevos dinosaurios de la Antártida. Como el Sauropodomorfo. El Sauropodomorfo se parece a algunos dinosaurios que se conocen como los Sauropodos gigantes, Diplodocus y Apatosaurus. Estos son los primos de estos dinosaurios. Y este se ve pequeño, pero se debe a que se conoce por un esqueleto que tiene aproximadamente 4 o 5 años. Debía ser un bebé. ¿Esto es lo que comió el Criolophosaurus? Sí, quizá estuvieron en el menú de la cena para los Criolophosaurus. ¿Qué es eso? Este es un carnivosaurus. Es en realidad un pariente de Mosasaurus. Y este es otra especie que es de un grupo de reptiles marinos que vivieron durante la era de los dinosaurios. ¡Oh! El Mosasaurus es parte del grupo Mosasaurio, ¿verdad? Exactamente. Entonces este animal no es un dinosaurio, un peso o un tiburón. En realidad está relacionado con la gana. ¡Oh! Finalmente lo entiendo bien. ¿Tú también? Lo entendí. ¡Miren! ¡Hay pingüinos ahí! ¡Pingüinos! ¿Podrían pingüinos en la era de los dinosaurios? Bueno, no mucho después del final de la era de los dinosaurios. Los dinosaurios no tardan tanto en regresar a la Antártida en forma de pájaros como los pingüinos. Entonces las aves modernas son dinosaurios de la misma manera que los murciélagos son un tipo de mamífero. Ok, otro portal aquí. Esto es lo último que les quería compartir. Se trata de la otra ciencia que existe en la Antártida. Hay personas como Lee que estudian los glaciares. E incluso toman muestras del hielo. Esta es una réplica de una de las muestras que viene de la Antártida. Creo que estamos cerca del final, pero tenemos una pregunta para ti. Te lo voy a mostrar. Vamos a verlo. Nate, ha sido genial. Los dinosaurios antárticos que encontraste en el Polo Sur. No puedo creer que descubrieron huesos de dinosaurios reales. Sí, eso fue asombroso. Bueno, traemos algo para ti que te dejará con la boca abierta. Interesante, ¿de qué se trata? Lo voy a sacar y te lo voy a mostrar. Mira este recuerdo que nos dejó la historia. Oh, wow. Observa este espécimen de hueso de dinosaurio. Esto es bastante delicado. Sí. La preservación se ve bastante bien. Es fresco. Esto fue lo que encontramos muy cerca del lago del T-Rex Ranch, Nate. Dime de qué especie crees que sea. No estoy seguro. Parece bóvido. Entonces es de un gran dinosaurio. No, no es de un Bostaurus, creo. Es de una especie nueva de dinosaurio, ¿verdad? Este es un hueso de vaca para perro. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un hueso para perro? Sí, un delicioso hueso para perro. Encontraste el hueso de una vaca en el lago. Estoy seguro de que un perro lo enterró. Sí. Perdón, no los puedo ayudar, no estudio mamíferos. Bueno, Nate, agradecemos tu tiempo. Fue un gusto tenerlos en el Museo de Historia Natural. Muchas gracias por mostrarnos la exposición de dinosaurios antárticos. Es maravilloso lo que has encontrado. Aprendimos mucho, ¿verdad? Sí. Bien, genial. Creo que deberíamos ver algunos huesos de dinosaurio. Vamos. Hay mucho más que ver, Rangers. Muy bien, gracias, Nate. Sí, cuídense. Hasta luego. Adiós. En este viaje vinimos en avión hasta Los Ángeles para analizar el hueso. Y ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Legoland. Sí, Legoland es una buena idea. O podríamos... ¡Es T-Rex! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ahí, en el parque! No, eso es el... ¡No, es un T-Rex! ¡Rápido, muévete! Por aquí. Espondámonos aquí. Espíritu, que no nos vean. ¿Por qué? Siempre hay uno. Donde quiera que vayamos, siempre hay un T-Rex. Tenemos que encontrar la forma de deshacernos de él. ¿User un hueso, no crees? ¿Dónde vamos a conseguir un hueso? Quizá puede ser uno del museo. No creo que nos dejen tomar un hueso de esos. ¡Ya lo tengo! ¿Qué? ¡El hueso para perros! ¡No, no es cierto! ¡El hueso de vaca para perros! ¡Claro! ¡Qué buena idea! Déjame sacar el hueso. ¡Ya lo tengo! ¿Se lo vas a lanzar? ¡Lo haré! ¡Hazlo con mucho cuidado! Ok. ¡Atento! ¡En tres, dos, uno! ¡Lánzalo! ¡Lonco! ¡Vámonos! ¡El T-Rex se lo va a comer! ¡Funcionó! ¡El día donde vas! ¡También me voy! ¡Corre, lo llevaron! ¡Lonco! 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 ¡Un Mosasaurus! ¿Lo viste? ¡Lonco! ¡Lonco! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Mira sus vintes! ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Sigue así. ¡Oh oh! ¡El cliqueador! ¡Sí! ¡Tus ojos en mí, Blue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Blue, Blue, Blue! ¡Debe estar bajo control! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ranger LV! ¡Es el nuevo Jurassic World! ¡Sí! ¡Aquí en los Estudios Universal y Hollywood! ¡Sí! ¡Hemos estado esperando meses para este viaje, ¿no? Desde que estuvimos aquí el año pasado lo han remodelado y todo es nuevo en Jurassic World. ¡Sí! ¿Estás listo para entrar? Creo que tienen una lancha solo para nosotros. ¡Listo! ¡Corre LV! ¡Vamos! ¡Date prisa! Muy bien, Ranger LV. ¡Es hora de mojarse! ¡Claro! ¡Ahora todos listos! ¡Aquí estamos! ¡Estamos avanzando! ¡Aquí estamos! ¡Agárrate! ¡Prepárense! ¡Estamos avanzando para disfrutar de Jurassic World ahora! ¡Agárrate fuerte, Ranger LV! ¡Esto podría ponerse difícil! ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Ya vamos a entrar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Eso! ¡Cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡No lo creo! ¡Guau! ¡Mira! ¡Las puertas están abriendo! ¡Lo sé! ¡Espera! ¡Aquí es donde vamos a ver al Mosasaurus! ¡Así es! ¡Sí! ¡Es como si estuviéramos entrando debajo del acuario! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh, mira! ¡Un tiburón! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡El Mosasaurus! ¡Se lo comió! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡El Mosasaurus! ¡Lo está masticando! ¡Oh, sí! ¡Mira eso! ¡Pobre tiburón! ¡Ojo! ¡Mi cabeza está toda mojada! ¡La tuya está seca! ¡Se ve que tiene hambre! ¡Qué grande! ¡Viene hacia acá! ¡Viene hacia acá! ¡Oh, no! ¡Estricó el cristal! ¡Está enojada! ¡Quiere atacarnos! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Oh, oh! ¡Ahora vamos a entrar a una cueva! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un bebé estegosaurus! ¡Sí! ¡Estamos con los herbívoros! ¡No te preocupes! ¡De acuerdo! ¡Dime que come un herbívoro! ¡Plantas! ¡Plantas, sí! ¡Oh, mira! ¡Ahí está la mamá estegosaurus! ¡Oye mamá! ¡Hola mamá! ¡No te molestes con nosotros! ¡Mira el agua! ¡Wow! ¡Parece que llueve! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Se está asomando el parasaurolophus! ¡Sí! ¡Eh! ¡Está sacando agua por su nariz! ¡Qué asco! ¡Oh, oh! ¡Vamos a entrar a una nueva zona de contención! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡La cerca eléctrica está rota! ¡Y el raptor la robió! ¡Oh, no! ¡Esto puede ser malo! ¡Mira lo que le pasó a ese teranodón! ¡Le fue muy mal! ¡Es verdad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Las están abiertas! ¡Sí! ¡Ahí está el Indominus Rex! ¿Ese es el Indominus? ¡Ya la vi! ¡Ah, sí! ¡Dice Indominus Rex! ¡Ahí está la puerta de entrada! ¡Oh, tengo miedo! ¡Mira las marcas en la pared! ¡Sí! ¡Tienen sangre! ¡Mira quién está en la pantalla! ¡Es Claire! ¡Hola, Claire! ¡Se escapó! ¡Oh! ¡Los barrotes! ¡Qué miedo! ¡Están completamente abiertos! ¡Este es el territorio del T-Rex! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Qué increíble se ve esto! ¿Escuchaste a Owen? ¡Sí! ¡Prepárate, Elby! ¡Mira! ¡Aquí viene lo bueno! ¡Aquí vamos! ¡Prepárate! ¡Seguimos avanzando! ¡Estamos subiendo! ¡Listo, Elby! ¡No te sueltes! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Mira, es Owen! ¡Primero! ¡Lo más importante es que no entren en pánico! ¡Sí! ¡Es él! ¡Por favor, mantén las manos dentro del bote o los dinosauros podrían atacar! ¿Lo escuchaste? ¡Oh, no! ¡Obedece para que salgamos bien de aquí! ¡Oh! ¡Un rato! ¡Sí! ¡Es el azul! ¡No puedo ver nada! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¡Creo que estamos en peligro! ¡Oye! ¡Mira! ¡Un Dilophosaurus! ¡Sí! ¡Es enorme! ¡El Indominus Rex! ¡Por poco nos atrapa! ¡Sí! ¡Tenga precaución! ¡Oh! ¡Es Blue! ¡Raptor Blue! ¡Eso es Blue! ¡Puedes salvarlo! ¡Qué miedo! ¡Es un Indominus Rex! ¡Sí lo es! ¡Espero que no nos ataque! ¡El Indominus Rex! ¡El D-Rex! ¡Es el D-Rex! ¡Es el D-Rex! ¡Es el D-Rex! ¡Guau! ¡Qué miedo! ¡Vienen tras nosotros! ¡Guau! ¡Oh, guau! ¡Casi salí volando de mi asiento! ¿En serio? ¡Guau! ¿Te divertiste? ¡Lo hice! ¡En verdad fue increíble! ¡Me impresionó la forma en que el Indominus Rex salió por la izquierda! ¡Sí! ¡Y el D-Rex bajó por el frente y de repente! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ok! ¡Ya recorrimos toda esta área! ¿Quieres ver qué más podemos encontrar en Jurassic World Universal Studios de Hollywood? ¡Quiero que vayamos todos hacia allá! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Mira, Ringer Aron! ¡La tienda de ropa del mundo jurásico! ¡Sí, lo sé! ¡Es donde venden muchos artículos increíbles! ¡Ahora que estamos todos mojados podemos comprarnos algo, ¿no? ¡Sí! ¡A cambiarnos! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Mira la colección que tienen aquí, Ranger Elby! ¡Me gusta! ¡Es fabuloso! ¿Son personajes de la película? ¡Lo son! ¡Es el Dr. Malcom y la puerta de Jurassic Park! ¡Oh! ¡Mira Elby! ¡Me gusta! ¡Este T-Rex se ve muy real! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡No habíamos visto estos juguetes! ¡Mira esta versión de Blue Ranger! ¡Oh! ¡Mira esta versión de Owen! ¡Ese se parece al Owen que tenemos! ¡No, no tenemos ese Owen, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? ¡Eh! ¡Es un Indominus Rex! ¡No, no creo que sea! ¡Oh, sí, sí es! ¡Sí! ¡Al principio pensé que era el T-Rex! ¡Wow! ¡Voy a atraparte! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a devorar! ¡Ah, mira Ranger Elby! ¡Es un Triceratops! ¡Es de tamaño real! ¡Que puedes acercarte a él! ¿Quieres? ¡Está increíble! ¡Eso no estaba el año pasado! ¡Esto es algo de lo nuevo que ofrece Jurassic World! ¡Vamos a verlo! ¡Te sigo! ¡Es por allá! ¿Quieres ser el entrenador del Triceratops? ¡Sí! ¡Date la vuelta y necesito que te pares a mi lado! ¡Cuidado con los cuernos! ¡Entendido! ¡Ella es Julia! ¡Necesito que llame su atención y digas ¡Hola, Julia! ¡Hola, Julia! ¡Haz tus pies así! ¡Fíjate bien! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue así! ¡Voy a contar hasta tres! ¡Sí! ¡Vas a saltar y mantienes tus puños así! ¡Bien hecho! ¡Está bien! ¡No vayan a pelear! ¡Le enseñaremos modales! ¡Te pido que hagas una reverencia y le des gracias a Julia! ¡Gracias, Julia! ¡Wow! ¡Eso estuvo increíble! ¡Sí! ¡Fuiste un gran entrenador! ¡Choca esos cinco! ¿Entonces ella te va a agradecer? ¡Sí! ¡Ella te hará un cariño! ¡Ahí lo tienes! ¡Mira! ¡Parece que le caes muy bien! ¡Qué maravilloso! ¡Elby! ¡Eso es genial! Quedamos de ir a ver a Blue a la una. ¿Por dónde será? ¿A la una en punto? ¡Sí! Y lo podríamos entrenar cuando llegue la hora. ¿Estás listo para eso? ¡Lo estoy! ¡Allá está la fila! ¡Es por acá! ¡Aquí es donde veremos a Blue Elby! ¡En cualquier momento estará saliendo con su entrenador! ¡Me pregunto si será como el año pasado! ¡No lo sé! ¡Ranger Elby! ¿Estás listo? ¡Siempre! ¿Ya está por salir? ¡Sí, ya! Señoras y señores, hoy invitamos a los más valientes a encontrarse con las criaturas más poderosas... ¡Hola! ¡Trabajaremos con Blue! ¡Ella es uno de nuestros dinosaurios favoritos aquí! ¿Le diste de comer, Ricardo? ¡Ah! ¡Pensé que yo ni lo iba a hacer! ¡Recuerda cómo se pone! ¡Pero es que esto no está bien, ¿verdad? ¡No! ¡Oh! ¡Ahí viene el Raptor Blue! ¡Es enorme! ¡Tranquila! ¡Ojos en mí, Blue! ¡Sígueme! ¡Sé que tienes mucha hambre! ¡Tranquila! ¡Oh, oh! ¡Toma el clicky clicky! ¡Sí! ¡Oh, gracias! ¡Tú me vas a ayudar! ¡Vas a poner los dedos juntos y di! ¡Ok! ¡Háblame Blue! ¡Háblame Blue! ¡Oh, sí! ¡Blue se está comunicando! ¡Muy bien! ¡Lo lograste, Elby! ¡Sí! ¡Hemos estado trabajando en otras órdenes! ¿Quieres probarlo? ¡Claro! ¡Correcto! ¡Prueba con esto! ¡Estírate Blue! ¡Bien! ¡Estírate Blue! ¡Oh! ¡Lo estás haciendo! ¡Sacúdete Blue! ¡Sacúdete! ¡Oye! ¿Quieres intentar? ¡Acércate! ¡Está bien! Pero recuerdo que la última vez no fui muy bueno en esto. ¿Sabes? Yo tengo mucha fe en ti. Te di ojos en mí, Blue. ¡Ojos en mí, Blue! ¡Muy bien! Ahora di. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡No! Tampoco pensé que iba a funcionar. Tienes que decírselo sin miedo. ¡Ahora mírame, Blue! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Oh, no! ¡Mírame, Blue! ¡Ok! ¡Espera! ¿Puedo probar el clicky clicky? ¡Inténtalo! ¡Soy el amo de él! ¡Hazlo! ¡No está funcionando! ¡Con calma! ¡Ahora sí! ¡Apriétalo bien! ¿Blue, puedes agitar tu cola? ¡Lo hiciste! ¡Finalmente lo logré! ¡Bien! ¡Oh, Blue! ¡Toma! ¡Tú lo haces mejor que yo! ¡Hazte cargo de Blue! ¡Vamos, Blue! ¿Quieres hacer algo más peligroso? ¡Sí! ¡Debes tener mucho valor! ¡Di ojos en mí, Blue! ¡Ojos en mí, Blue! ¡Sí! ¡Acércate un poco más! ¡Más cerca! ¡Oh, ten cuidado, Elby! ¡Un poco más! ¡Estás muy cerca! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy buen trabajo! ¡Buen trabajo, Blue! ¡Oh, Ranger Elby! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Te felicito! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no ataque a nadie! ¡Atrás, Blue! ¡Atrás, Blue! ¡Sí, ya lo tienes! ¡Blue! ¡Ojos en Ranger Elby! ¡Atrás! ¡Ya lo tienes! ¡Ahí está! ¡Atrás! ¡Recuerda mantener la mirada fija y hablar firme! ¡Muy bien! ¡Te devolvemos el mando de Blue! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Yo me haré cargo! ¡Muy bien! ¡Salgamos de aquí, ¿te parece? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántos años tiene Tango! ¡Tango tiene cinco meses y es un velociraptor! ¡Encontraste su punto débil! ¡Le gusta mucho que le rasquen ahí! ¡Acarícialo! ¡Le están gustando! ¡Tango parece que se reconoce como entrenador, Elby! ¡Ah, es cierto! ¡Mira, me voy a hacer para atrás y quiero que digas Tango! ¡Atención! ¡Tango, atención! ¡Oh! ¡Ahora vamos a intentar esto! ¡Oh! ¡Tango, sígueme! ¡Oh, sí está funcionando! ¡Se está obedeciendo! ¡Ahora levanta tus manos como si hicieras una ola en el estadio! ¡Mírame, Tango! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hiciste muy bien, Ranger Elby! ¡Sí, increíble! ¡Gracias! ¡Tienes talento para esto! ¡Él está muy contento! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a darle un gran aplauso a Ranger Elby! ¡Muchas gracias! ¡Oye, gracias por mostrarnos a Tango! ¡Oh! ¡Ranger Elby, ¿te divertiste en los estudios de Universal en Hollywood? ¡Sí! ¡Fue increíble! ¡La nueva atracción de los dinosaurios de Jurassic World estuvo increíble, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ahora veamos qué más podemos hacer hoy! ¡Regresemos! Creo que eso no va a funcionar como con el pequeño velociraptor, porque no tenemos a uno. Quiero que piensen en algo, en un buen plan. Yo tengo plan. ¿En serio? Entonces cuéntanoslo. Usar un auto de control remoto como cuando... Ranger Elby vio a un T-Rex en Jurassic Quest. ¡Oh, sí! ¡Eso funcionó muy bien! ¡Lo recuerdo claramente! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ranger Elby! ¡Ranger Elby! ¡Ranger Elby! ¡Lo siento por eso! ¡Ey! ¡Me da gusto que hayas vuelto! ¡Ahora todos los dinosaurios están sanos y salvos! ¡Entonces estamos listos! ¿Y las puertas? ¡Todas cerradas! ¡Eso es perfecto! ¡Estamos listos para nuestra primera noche como guardias! ¡Listo! ¡Entonces hay que hacerlo! ¡Esto nos tomó un total de siete minutos! ¡Ay no! ¡Qué haremos durante siete horas y cincuenta y tres minutos! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¡Voy a ir rápido al baño! ¿Al baño? ¿Qué te digo? ¿Si es lo que tienes que hacer? ¡Ahora regreso! ¡Yo mantendré todo a salvo aquí! ¡Ok! ¡Hazlo Elby! ¡Anda! ¡Nos vemos después! ¡Ranger Elby! ¡Olvidaste tu walkie-talkie! ¡Qué distraído! Supongo que no lo necesita ¡Esto me da una idea! ¿Eh? Veamos ¿Hola? ¡Uh! ¡Sí! ¡Hola! ¡Eco! ¡Lunes! 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 ¡El Rally de Monster Truck! ¡Uh! ¡Tengo una mejor idea! ¡It's dead! ¡I got the tiger! ¡It's the trail of the fight! ¡Racing off! ¡Charts over! ¡Rivals! ¡And the last! ¡Un survival arrives! ¡Rive the night! ¡And he's watching us all away! ¡Ah! Es agotador ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? Será mejor ir a revisar ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué sonriente! ¡Ah! No creo que haya sido él ¡Ah! ¡Ese ruido otra vez! No creo que sean los dinosaurios animatrónicos ¡Tiene que ser uno real! Voy a ver qué es ¡T-Rex! Espera ¿No había un T-Rex ahí? Bueno, es... ¡T-Rex! ¡Y él cobró vida! ¡Y está por allá! ¡Shh! ¡Silencio! 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 ¡Ranger Elby! ¿Qué? ¿Eres tú, Ranger Aaron? Sí, sí, ven acá Mira, hay un... ¿Qué? ¿Qué significa todo eso? ¡Ven! ¡Ven, ven acá! ¡Que vengas, Elby! ¡Solo ven acá! ¡Oh! ¡Quieres que vaya para allá! ¡Rápido! ¡Ahora vayamos a la oficina! ¡Ven acá! ¡Ranger Elby! ¡Shh! ¡Shh! ¡Dantifrisa! ¡No! ¡Ya se fuiste! Ok. Oye, no sé cómo fue que el T-Rex cobró vida. No sé. Escuchaste lo que dijo Dustin. No dejar entrar o salir nada. Por suerte cerraste todas las puertas, ¿verdad? Bueno, Ranger Aaron, no estoy muy seguro de aquellas que están allá. Bien, quédate aquí mientras yo voy a revisarlas. Escóndete debajo de la mesa. ¡Que no te escuche! ¡Es una gran idea! ¡Sí! ¡Enciende tu walkie-talkie! ¡Shh! Aquí voy. ¡Silencio Elby, por favor! ¡Ya te escuché! Ya veo, ahí están las puertas. Ya casi llego. ¡Deprisa! ¡Se acerca! ¡Corre! ¡Bien! ¡Shh! ¡Ya voy de regreso! Creo que ya está aquí. ¡Date prisa! ¡Corre! ¡Me llevaron! Bien. Debemos llevar al T-Rex de vuelta a su plataforma para que vuelva a ser un animatrónico. Antes de que Dustin regrese en la mañana, tendremos problemas. ¡Sí! ¡Oye! ¡Podemos congelarlo! Buena idea. Aunque creo que no debemos congelarlo en el lugar donde se encuentra ahora. Debemos atraerlo hacia su plataforma. ¿Crees que esto ayude? ¡Uh! ¡Auto a control remoto! ¡Sí! Podemos atraerlo hacia su plataforma y entonces disparas el dado. ¡Ah! Pero... dudo que siga mi auto de control remoto. Mmm... Ese es un buen punto. Si lo hace, me sorprendería. Tienes razón. Pero tengo una buena idea. ¿Qué tal este hueso de dinosaurio, eh? No está mal, pero ¿cómo piensas atarlo al auto? En esta cuerda lo engancharemos y después lo conduciremos hasta allí para congelarlo. Nadie lo notará porque estará en su plataforma. ¿Eh? Entonces, hacerlo. ¡Sí! Esto... ya está asegurado. Tomaré la pistola congeladora. Voy a la plataforma, ¿ok? Entendido. ¡Shh! Está distraído. Trae el cesto de basura. Ahora... coloca tu auto allá. ¡Shh! 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 Aquí vamos. Oh, espera un poco. No vayas. ¡Muy rápido! El T-Rex podría perder interés. Aquí parece un buen lugar. Creo que es por aquí por donde debe pasar. Lleamos. ¡Al ataque a Ranger Elby! ¡Punchiuro! El T-Rex está siguiendo el hueso. ¡Punchiuro! 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 ¡El T-Rex está siguiendo el hueso! ¡Toma esto, T-Rex! ¡Toma! ¡Y esto también! ¡Y esto! Congelado en el lugar correcto. Nunca se darán cuenta de que estuvo afuera de su plataforma. Así se hace. ¡Buen trabajo, Elby! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mírate! ¡Buen trabajo! Agárrala bien, ¿ok? ¡Excelente! ¡Eso es! ¿Estás listo? ¡Llegamos! Hoy dejaremos por un tiempo el parque de dinosaurios para visitar el parque de reptiles más grande de Texas. ¡Será grandioso! ¡Veamos qué encontramos! Creo que puede haber cocodrilos cerca porque este es un parque de reptiles. ¡Asombroso! Creo que están por aquí. La señal dice, no alimente a los cocodrilos. No los alimentaremos, Ranger Elby. O podrían venir para la hora de la comida y te comerán. Esta plataforma de aquí nos llevará a ver a todos esos cocodrilos americanos. Luce algo aterrador, ¿no? Expuestos ahí como... ¡Estatuas como ese! Casi parecen estatuas de concreto. Pero apuesto a que si ese viniera hacia aquí y no estuvieras prestando atención... ¡Te atraparía! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, es hora de alimentarlos. Parece que los están alimentando con filetes, ¿ya viste? ¡Hola, grandulón! Los cocodrilos no comen nada durante el invierno. Y estos cocodrilos acaban de despertar con un gran apetito. Algunos comenzaron a comer. Mientras más grandes y gordos son, más tiempo duermen. Oh, aquel no ha comido. Ese cocodrilo es aterrador. No me gustaría estar ahí adentro. ¿Y a ti? No. ¿Tú también quieres comer? Oye, Ranger Elby, ¿te diviertes con las gallinas? Sí. ¿Las alimentas con pasto? Creo que hay más animales de granja por allá. ¿Quieres ir a revisar? ¡Claro! ¡Date prisa! ¡Sí! Escucha, Elby. Creo que podrían haber juguetes escondidos dentro del granero. Vayamos a buscar. Hagámoslo. Entonces, ¿qué clase de animal es ese de ahí? Un cerdo. ¿Un cerdo? Y eso es una... Cabra. ¿Qué? Perdiste. ¿Qué hay de este? Un pavo. Sí, es un pavo. Por ahí... Y aquí había un toro, pero creo que ya se fue. Y... ¡Ese es un juguete sorpresa! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Tómalo! ¡Es una excursión de rescate de Animal Planet! ¡Sí! ¡Es como un set de cocodrilos asombroso! Perfecto para un parque de cocodrilos, ¿no? Aquí tenemos este pequeño bote. Creo que huele a cocodrilo sucio por aquí, pero no importa. Comencemos con esto. Tenemos un pequeño bote aquí. ¡Y también un cocodrilo yendo a capturarte! Ahora, este sujeto... Sí, están todos los bebés cocodrilo. Y entonces comenzaron a... Y entonces, el sujeto es el rescatista y tal vez sea comido por los cocodrilos. Y también... ¡Oh, no! Creo que rompí su pierna. ¡Repárala! La arreglaré enseguida. Creo que sí le rompí la pierna. Mejor... Él conducirá el bote. Está listo. El cocodrilo está sobre esta gran roca. Y el bote aparece y el cocodrilo lo observa. Y todos los bebés cocodrilos están ahí dentro. Espera, ¿quién está acomodando otras cosas? Ah, sí, acomódalas. Él está furioso porque... Porque le rompí la pierna. Ciérralo muy bien. Ahora, giramos la hélice. Entonces, él aparece y captura a todos los bebés cocodrilos con su red. Exacto, así. Y los arrastra desde su herida. La mamá cocodrilo se acerca porque... Está furiosa. Y lo ataca. ¡No, me caigo! ¡Ayúdenme! ¡Es una tortuga! Está comiendo hojas. ¡Carrera de tortugas! ¡Guau! Oye, Elby. ¿Encontraste el juguete sorpresa? Sí. Estos son los guantes de boxeo Sucker Boppers. ¿Qué te parece si nos enfrentamos tú y yo en una pelea de boxeo? Regresemos a la mesa. Ahora abramos estos guantes inflables. Aquí hay uno para ti y otro para mí. ¿Ok? Ahora tendremos... Espera un minuto. Creo que deberíamos tener dos pares. Bueno, tú toma uno y yo tomo el otro. E iremos por aquí para tener nuestra pelea de boxeo. ¡Golpéame! ¡Oh, oh! Creo que enfadaste a los cocodrilos. ¡Los cocodrilos no pueden boxear! ¡Oh, knockout! ¡Oh, oh! Creo que... Anda, muéstrame lo que sabes hacer, Ranger Elby. ¡Ah! ¡Fallaste! Creí que antes hacías taekwondo. ¡Oh! ¿Vas a intentar esto con los dinosaurios? Sí. Lo sabía. ¡Toma! Elby, ¿puedes ver un juguete por alguna parte? No. ¿No? ¡Ahí! ¡Espera! Es solo un tronco. Era una broma. Pero, ¿qué clase de serpiente es esa? Parece una mala. ¡Oye! ¿Qué es eso de ahí? ¡Es un juguete! ¿Es un juguete sorpresa? ¡Sí! ¡Asombroso es una cobra a control remoto de Animal Planet! ¡Wow! ¡Hay que abrirlo y probarlo! ¡Sí! ¡Esta es nuestra cobra a control remoto de Animal Planet! Y creo que será divertido. ¡Uh! Me pregunto cómo se desplazará. ¡Adiós! Elby, te presento a Sharon. Y ella tiene un cocodrilo americano por aquí. Dicen que son fríos. ¿Lo puedo tocar? Ajá. ¿Te diste cuenta de cuántos dedos tiene al frente y atrás? Hay cinco al frente y cuatro atrás. Tiene 18 dedos. Y dos juegos de párpados también. ¿Se acaba de orinar sobre mí? Mira, allá hay otro. ¿Quieres ver ese de ahí? ¿Ese cocodrilo es peligroso? No. Ahora hay que compararlos. Tengan mucho cuidado. El mío es más grande. ¿Te lo quieres llevar a casa? Ajá. Mejor vayamos a ver unas serpientes. ¿Nos puedes llevar? Te llevaré a ver las serpientes. Todas las serpientes de esta área son constrictos. Y comen ratas a excepción de Elvis. Él es diferente. Come serpientes venenosas. Es una serpiente caníbal. La quieres agarrar, pero con cuidado. ¡Sí! Mírate, buen trabajo. Agárrala bien, ¿ok? ¡Oh, excelente! Te ves muy bien. ¡Qué elegante corbata! Puedes atarla así. Ahora enséñales cómo te ves. No es una pitón monti, ¿verdad? No, es una pitón bola. ¿Cree que me muerda? No, no te va a morder. Esa es otra constrictor. ¿Sabes por qué sacan la lengua? Ellas buscan algo cálido. Ellas están sintiendo. Pueden oler por el tanto. Ellas huelen por su lengua, ¿verdad? Ajá. Además de su lengua, tiene pequeños orificios en su hocico que les ayuda a sentir y dicen, estoy buscando un lugar cálido para estar. Entonces... Es por eso que viene hacia acá. ¿Cómo dijo que se llama esta? Una pitón bola. ¿Y cuál es el nombre de esta? Ella es caramelo de limón. Caramelo de limón. Y es una pitón albina birmana. Pitón albina birmana. Ranger Elby, ¿crees que deberíamos llevar una al parque de dinosaurios? No. ¿No? ¿Prefieres tener dinosaurios que serpientes? ¿Quieres ver qué otros animales hay aquí? Oh, sí, sí, sí. Ok. ¡Ah! ¡Asombroso! Un dragón barbudo. Dragón barbudo. Ven aquí, Elby. ¡Buen trabajo! ¡Mírate! ¡Eso! Una chinchilla de... Sudamérica. Sudamérica. ¡Listo! Ya puedes volver. Ven, pequeñín. Hay que apurarnos. Es tu turno. ¡Ay! ¡Está contento! ¡Oh! Es tu lugar favorito. Ranger Elby, creo que deberíamos comprar un recuerdo para llevar a casa. ¿Qué tal uno de estos huevos de cocodrilo? Cuando estés en casa te va a tiburar. ¡El cocodrilo te va a morder! Oye, ¿sabes qué otra cosa podemos comprar? Consigamos uno de esos sombreros de sombrilla. El rojo. ¿Qué color quieres? ¿Rojo? Ten. Y solo lo pones en tu cabeza. ¡Ah! ¡Me aprieta! ¿Sí? ¡Me aprieta! ¡Mírate! ¡Hola! Te dará sombra todo el día. Y ahora tu sombrero... ¡Sí! ¡Listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ve increíble! ¡Vayamos a casa! ¡Cuéntame, Ranger Elby! ¿Te divertiste? ¡Espera un segundo! ¿Dejaste un triceratops suelto? ¡Ay, Elby! ¡Ahora debemos llevar la puerta! ¡Andando! Rancho T-Rex, Consejos de Dino Entrenamiento. ¡Hola, Rangers! Soy Ranger Aaron de T-Rex Ranch con otro consejo para que ustedes sean un gran ranger. Consejo número 11. Conoce a tus dinosaurios. Un gran ranger debe ser una dinopedia andante y parlante con datos sobre dinosaurios como el siguiente. ¿Sabías que los dinosaurios estuvieron en la Tierra durante 165 millones de años? Los humanos solo hemos existido durante 200 mil años. ¿Y sabías que el dinosaurio más grande de la historia, el Argentinosaurus, era tan grande como tres autobuses? ¡Eran inmensos! Si vas a cuidar dinosaurios, necesitas saber muchas cosas sobre ellos. ¡Como todos sus nombres! Probablemente ya lo sabes, pero también debes saber dónde viven y qué les gusta comer. ¡Tal vez carne! ¡Y eso eres tú! Los científicos ya han descubierto 700 dinosaurios diferentes y están encontrando nuevas especies. Eso me recuerda el momento en que Ranger Elby estaba cavando y encontró lo que pensamos que era un hueso de dinosaurio. Ok, no encontramos realmente un hueso de dinosaurio. Por eso tienes que ser bueno identificando todos los fósiles de dinosaurio que encuentres de mi lista. Un momento, a ver cuántos puedo identificar. Triceratops, Velociraptor, Jutaraptor, Oviraptor, Gigantoraptor, Brachiosaurus, Espinosaurus, Megalosaurus, Estegosaurus, Camarasaurus, Gasosaurus, Ankylosaurus, Alosaurus, Albertosaurus, Pachycephalosaurus, Parasaurolophus, Deinonychus y... T-Rex. Muy bien, Rangers. Ahora son expertos certificados en dinosaurios. ¡Mira a First Ranger Elby! ¡Es un teranodón! No, creo que es un terodáctilo. No, estoy seguro que es un teranodón. No, yo sé más. ¡Es un terodáctilo! Puede que haya mucho viento, pero sé cómo es un teranodón. Tal vez tenías razón. Podría ser un terodáctilo. Oye, por eso tenemos que estudiar más a los dinosaurios. Nos estamos volviendo muy malos, ¿no crees? Sí, es cierto. Ni siquiera puedo diferenciar a un teranodón de un terodáctilo. Sí, sí, seguiré estudiando. ¿Sabes qué? Esa es la razón por la que hoy vinimos a Dinosaur World en Texas. ¡Sí! Organicé un pequeño juego. Jugaremos al escondite del dinosaurio. Sí, al escondite del dinosaurio. Hay que identificar a los dinosaurios. Y quien gane, se lleva el premio que hay en esta bolsa de dinosaurios. ¡Oh, sí! Entonces, ¿estás listo para empezar? ¡Estoy listo! ¡Eso es! Escucha, aquí es donde iniciaremos el juego en Dinosaur World en Texas. ¿Estás listo? ¿Qué tal? Bueno, ¿quieres empezar o lo hago yo? Yo lo hago. En ese caso, tienes que buscar un dinosaurio para esconderte. Mándame una foto y tendré dos minutos para encontrarte. ¿Entendido? Voy a contar hasta diez para que te escondas. No veré nada. Empecemos. Ya. Uno. Dos. Tres. Y voy. Dilophusauro. Sí, es perfecto. Voy a tomar una foto con este temible Dilophusauro. ¿Qué sigue? ¡Diez! Bien, Rey Jeremy. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estarás? Creo que se fue para ti. Ahora saca los dientes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está! Ahora tengo que esconderme. ¡Sal, Park Ranger Elby! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Sal de donde estés! Se la enviaré a Aaron. ¡Oh! ¡Listo! ¡Ey! ¡Es un mensaje! ¡Oh! 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 ¡Conozco a ese dinosaurio! ¡Ah! ¡Es un Dilophusauro! ¡Excelente! ¡Nunca me encontrará! ¿Dónde estará el Dilophusauro? ¡Ah! ¡Por allá! Solo quedan diez segundos. Nunca va a encontrarme. ¡Oye, Elby! Sé que estás cerca. ¿Puedo oler al Dilophusauro? Creo que no puedo. Tal vez soy yo. ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Dos minutos y diez segundos! ¡Ah! ¡No llegué al tiempo! ¡Ahora es mi turno! ¡Voy a esconderme! ¡Esconderme! ¡Tienes que contar hasta diez! ¿Sí? ¡Uno! Después de esconderme, tendrás dos minutos para encontrarme. ¿Entendido? ¡Dos! ¡Tres! ¡Miren estos increíbles dinosaurios! ¡Este funcionará! ¡Halosaurio! ¡Sí! ¡Recuérdalos a los audios! ¡Muy bien! ¡Es perfecto para esconderme! ¡Park Ranger Elby nunca sabrá dónde estoy! ¡Ocho! ¡Y ahora sigue el diez! ¡Oye! ¡Estoy listo! ¡Ya! ¡Es hora! ¿Dónde estará? ¡Aaron! ¡Bien! ¡Hora de tomar una fotografía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salió bien! ¡Sí! ¡Se lo enviaré a Park Ranger Elby! ¡Y el tiempo empieza! ¡Oh! 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 ¡Sí! Ahora iré hacia allá o hacia allá. Creo que por aquí. ¡Oh! ¡Solo quedan treinta segundos! Tengo treinta segundos. Creo que está por allá. ¡Corre Elby! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡ минутas! ¡No! No sabía que era un alosaurio. Sí. Muy bien. Ese es un alosaurio. ¡Excelente! Bueno, ganaste un punto. Es turno de quien te esconda. ¿Sí? Ok. Ahora elige a dónde. Voy a contar. ¿Dónde iré? ¿Listo? Uno, dos, tres. Lindo dinosaurio, dinosaurio, ¿dónde estás? Carnotauro, te encontré. ¡Ajá! Perfecto. Voy a tomar una foto con el Carnotauro. Cinco, seis. Y ahora, ¿dónde me esconderé? Oh, enviar. Dame una pista, por favor. Necesito... Llegó algo. Ese, ese. Ok. Oh, sí, ahí está. Ah, ¿qué dinosaurio es ese? Es uno difícil, no estoy seguro cual sea. Oigan, esperen. Esperen. Miren esos cuernos. Sí, ese es un Carnotauro. Tiene cuernos. Sí, es igual que este. No. Este es un tercero. ¿Dónde me escondo? No, por ahí no. Oh, ya sé. Se tiene rojo, amarillo y azul. Es un Parasaurolophus. Bueno, voy a esconderme aquí. Por allá no lo habría visto. Debes ser por allá. Ok. Ranger Elby, estoy listo. Estoy listo para encontrarte, Carnotauro. El tipo te le acabó. Muy bien, Carnotauro. Sé que estás cerca. Puedo sentir la fibra del Carnotauro aquí. ¡Hay un Carnotauro! Encontré al Carnotauro. Me queda un minuto y medio. Tengo que encontrar a Ranger Elby. Ranger Elby, ¿dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como pequeño. ¡Ah! ¡Ya tuve! ¡Miedo! Sí, sí. Oye, lo hice en menos de dos minutos. ¡Qué bien! Un punto para mí. Sí. Lo que digas. Ya es hora de que yo me esconda. ¿Qué? Empieza a contar hasta diez. Uno. ¿Hacia dónde? Por aquí. ¡Perfecto! Un Stiggy Moloch. Nunca limitará su nombre. Seis. Bueno, Stiggy Moloch. ¿Estás listo para la selfie? Sonríe. Tomámonos una foto, ¿sí? Excelente ángulo. Nueve, diez. ¿A dónde habrá ido? Es muy bueno. Creo que iré por allá. ¡Salía increíble! Bueno, enviar a Ranger Elby. Y ahora, ¿a dónde voy? Ya se tardó en enviar la foto. ¡Oh! Ahí está. Le daré clic y voy a pedir que soy parte de un árbol. ¿Qué dinosaurio es este? No estoy seguro. Su punto no se ve muy bien. Ya sé. Le haré su... Veamos. No tengo. Stiggy Moloch. ¿Dónde estará? ¿Por ahí o por aquí? Iré por allá. ¡Ah! Ahí viene. Lo encontré. Un Stiggy Moloch. Dos Stiggy Moloch. Y un Park Ranger en frente. Espera. Park Ranger, Aaron. Ni siquiera te esforzaste. ¡Ja, ja, ja! ¡No ardiste! Se acabó tu tiempo. ¿Qué? No llegaste a tiempo. Como tú ganaste la primera ronda y yo la segunda, significa que haremos una ronda de deseparte, ¿sí? Ok. Uno, dos, tres. ¿Y ahora cuál elijo? Un T-Rex. Creo que este es mi día de suerte. ¿Qué te parece si nos sacamos una selfie? Quiero una linda foto con un T-Rex. Ocho, nueve, diez. ¡Elby, prepárate! ¡Allá voy! Bien, bien. ¿Dónde me escondo? Voy a encontrarte. Voy a hacerlo en dos minutos, ¿oíste? Sí. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Bien! ¡Sí! Veamos esta foto. Obviamente, ese es un T-Rex. No encuentro dónde esconderme. Bueno, ¿dónde está el T-Rex del Dinosaur? ¡Espera! ¡El T-Rex estaba por allá! ¡Sí, por allá! ¡Te voy a encontrar, T-Rex! ¿Qué tal atrás de uno de estos huevos? Sí, en estos huevos. ¿Pero en cuál? ¡Ya sé, aquí! ¡Toy un huevo! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja! ¡Es un T-Rex! ¡Encontré a un T-Rex! ¡Bien hecho! ¡Ahora tengo que encontrar a Ranger Elby! ¡Uy! ¡Sólo me quedan treinta segundos! ¡Tuturú! ¡Sorpresa! ¡Tuturú! ¡No encuentro! ¡Elby, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo queda? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Esta vez se escondió muy bien! ¿Te ves? ¡Renger Elby! ¿Estás aquí? ¡No! ¡Por poco me desmayo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tardaste mucho! ¡Llegas tarde! ¡Ay! ¿Por qué? Dame el cronómetro. Me queda una oportunidad para tratar de encontrarme en menos de dos minutos. Si lo haces, ganarás el juego y el premio de la bolsa de dinosaurios. ¿Recuerdas? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Encuentra hasta diez! ¡Sí! ¡Empieza el juego! ¡Veamos! ¡Necesito un dinosaurio! ¡Un gran dinosaurio para esconderme! ¿Cuál será el más difícil de reconocer? ¡Tengo que ganar al menos esta vez! ¡Oh! ¡Sí! ¡Un Driptosauro! ¡Ja, ja! ¡Es perfecto! Ahora sacaré una selfie. ¡Listo! Voy a enviársela a Park Ranger LB. ¡Y ahora no sé dónde me esconderé! ¡Al fin! ¡Sin duda este es un gran Driptosauro! ¡No estoy seguro, pero espero que funcione! ¡Ay! ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡No le queda minuto y medio! ¡No! ¿Cómo lo hace tan rápido? ¡Ok! Creo que encontré al Driptosauro. ¿Dónde estará Park Ranger LB? ¡Oigan! ¡Yo conozco esa gorla! ¡Oh, no! ¡Me encontraste! ¡Yo gané de nuevo! ¡Ya! ¡Aún te quedaban treinta segundos! ¡Sí! ¡Significa que ganaste el juego, Park Ranger LB! ¡Yujú! ¿Estás listo para regresar al centro de control por tu premio? ¡Es hora! ¡Abre tu bolsa sorpresa! ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Yo lo quiero! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Qué hay aquí! ¡Te ayudo! ¡Eso! ¡Esto está increíble! ¡Es el nuevo lanzador de cohetes! ¡WireTech! ¡Sí! Creo que cuando sube, prende una luz o algo parecido. ¡Debes lanzarlo! ¿Entonces quieres abrirlo para probarlo? ¡Sí! ¡Bueno, hay que hacerlo! ¡Ay! ¡No sé cómo activarlo! Oye, ¿ya viste este botón de aquí? ¡Sí! ¡Cierto! ¡Ya encendió! Oye, creo que se verá mejor de noche, pero en el verano tarda más en caer la noche. Sí. ¿Y esto qué hace? Tienes que enganchar el vuelve. Parece una resortera, ¿no crees? ¡A puta! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Woohoo! ¡Lo mejor que ha visto mi puta! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Puedo ver la luz desde aquí! ¡Yo trataré de llegar más lejos! ¿Eh? ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¡Hay que ver quién ganó! ¡Gané! ¡Woohoo! ¡Qué mal! ¡Ganaste de nuevo! ¡Es cierto! ¡Siempre me ganas, ¿verdad? ¿Qué tal si lo intentamos en la noche? ¡Eso es! ¡Tomen esto, T-Rex! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, fallé! ¿Le diste alguno? ¡No! ¡Yo también fallé! ¡El Dino Master! ¡Es cierto! ¡Ya lo vi! ¡No, no, no lo hagas! ¡Oh, raptores! ¡No desapareció con su blaster transportador! ¡Oh, espera! ¡Ahí está! ¡T-Rex! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esta es la cabaña del bosque! ¿Dónde se enciende la luz? ¡Oh, aquí está! ¡Mira! ¡Oh, aquí está! ¡Oh, Elby! ¡Este es un excelente lugar para quedarse! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Ok! ¡Es cierto! ¡Es bueno que nosotros tengamos los huevos de dinosaurio híbrido! ¡Sí! ¡Por suerte el Dino Master no se los llevó primero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso habría sido terrible! ¡Si no hubiera desaparecido, se hubiera llevado estos también! ¡Hay que estudiarlos rápido y ver qué tipo de ADN híbrido son! ¿Eh? ¡Sólo... es un poco tarde para examinar estos huevos ahora! ¿Y qué haremos con ellos? ¡Porque no pueden eclosionar mientras dormimos! ¡Tengo una idea! ¿Una idea? ¿Cuál? ¡Ya se rangeraron! ¡Y si ponemos en la nevera los dinohuevos! ¡Oh! ¡Sí! ¡La nevera! ¡Es una buena idea, Elby! ¡Veamos si hay espacio! ¡Ok! ¡Ok! ¡Elby, ¿crees que sea esta? ¡Sí, es esta! ¡Ven, ábrela! ¡Ah! ¡Aquí está la nevera! ¡Ok! ¡Metamos estos huevos! ¡Sí! ¡Para que se mantengan fríos toda la noche! ¡Ya está! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Pequeños dinosaurios! ¡Estoy emocionado por lo de mañana! ¡Sí, será emocionante! ¡Vi unas frituras por ahí! ¡Ok! ¡Necesitamos descansar! ¡Tú irás arriba y yo revisaré este cuarto y a dormir! ¡Ok! ¡Nos vemos mañana! ¡Buenas noches, Park Ranger Aaron! ¡Buenas noches, Ranger Elby! ¡Oye, Ranger Elby! ¡Algo está mal aquí! ¡Las luces no encienden! ¿Luces? ¡Sí! ¡No sé qué puede ser! ¡Ay, qué sueño! ¡Espera un momento! ¡La puerta de la nevera está abierta! ¡La nevera! ¡No! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Se fue la luz y la nevera se descongeló! ¡Los huevos eclosionaron! ¡Oh, no! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Sabes qué significa? ¡Hay dos T-Rex híbridos sueltos en alguna parte! ¡Raptores! ¡Ay, no! ¡Es mejor que salgamos y los busquemos! ¡Ok! ¡Pero espera un minuto! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Migas de pan! ¿Migas de pan? ¿A dónde van? ¡Se dirigen hacia la puerta! ¡El T-Rex se fue y dejó un rastro de migas de pan! ¡Elby, toma tu blaster! ¡Hay que seguir el rastro! ¡Ay, Elby! ¡Podemos desayunar después! ¡Toma tu blaster y vámonos! ¡Corre! ¡Ok! ¡Uh, aquí hay más! ¡El rastro de migas de pan sigue en esa dirección! ¡Elby, prepara tu blaster de dardos! ¡Estoy listo! ¡Empecemos, Elby! ¡Oye, todavía estás comiendo! ¡Tú ve primero! ¡Ok! ¡Sí, hoy tú serás el líder! ¡Solo quiero comer! ¡Sí, hay que seguir! ¡Rápido! ¡Uh! ¡Mira esto! ¡El rastro de migas se detuvo! ¡Sí! ¿Por dónde crees que debamos ir ahora? ¡Por ahí! Ok, sigamos. Asegúrate de que no haya trampas. Parece que mis dinosaurios híbridos han eclosionado. Dejaré que los Park Rangers hagan el trabajo duro y los atrapen. ¿Alguna señal de los T-Rex? ¡No! No veo nada. ¡Con cuidado, Elby! ¡Estuvo cerca! ¡Ten cuidado! ¡Estuve a punto de lanzarte un dardo somnífero! ¡Elby, espera! ¿Qué es eso de allí? ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché bien, Ranger. Ok. ¿Ves eso de allá? Sí. Averigüemos qué es. ¡Camila con cuidado! ¡Espera, espera, espera! ¡Por aquí! ¿Qué hay ahí? ¿Ves esto? Sí. Por aquí pasó algo grande que rompió esta rama. ¿Qué? ¿Qué fue? Eso sonó como un animal de granja. Así es. ¿Y sabes qué significa? Que el T-Rex va a comer. ¡Rápido, Elby! Espera, eso es algo malo. ¡Oye! ¡Hola! ¿Ya viste, Elby? Sí. ¡Es Billy la oveja! ¿Billy la oveja? ¿Qué? Ah, sí, claro, la oveja. Sí. ¿Sabes qué? Yo llamo a eso almuerzo de T-Rex. Sí. Ok. Apuesto a que si esperamos lo suficiente, a esos T-Rex vendrán a almorzar. Y los estaremos esperando con nuestros blasters para atraparlos. ¿Te parece? Sí. Ok, entonces hay que escondernos aquí atrás. Así no nos verán. Ok. Ok. ¡Espera! ¡Aquí! ¡Llegamos! ¿Alcanzas a ver a las ovejas? Sí. Ok. Desde aquí podemos ver si los T-Rex aparecen y cuando lo hagan se van a llevar una sorpresa. ¡Mira! ¡Ahí están! ¿Estás listo? Sí. Hay que atraparlos. ¡Tomen esto, T-Rex! ¡Uy! ¡Uy! ¡Fallé! ¿Tú le diste alguno? No, yo también fallé. Ok. ¡Ay, vaya otra vez! ¡Ah! ¡Recarga tu blaster! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡Los T-Rex están huyendo, Elby! ¡Raptores! ¡Hay que perseguirlos otra vez! Oye, oye, ¿pero sabes qué? ¿Qué? ¡Van por ese camino! ¡Si corremos por aquí podemos cortarles el paso! ¡Rápido! ¡Corre, Elby! ¡Hay que atraparlos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oye, Ranger, Elby! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Oye! ¡Yo no los veo! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, oh, oh! ¡Los T-Rex se fueron, Elby! ¡Oh, oh! ¡Park Ranger, ya voy! Ok. ¡Hay que estar atentos! ¡Oh! ¡Oye, mira! ¡Por allá! ¡Es un pequeño estanque, ¿no? ¡Espera un momento! ¡Oh! ¡T-Rex! ¡Es cierto! ¡Ahí está! ¡Se escondió en los arbustos! ¡Mira eso, Elby! ¡Oh! ¡Esa es una isla! ¿Cómo llegaré hasta allá? No tengo idea. Tal vez caminó sobre el agua. ¿Y cómo es que ese T-Rex creció tan rápido? ¡No lo sé! ¡Es como la historia de Gulliver! ¡Se hizo enorme! Ok. Tenemos que pensar en una forma de llegar a esa isla. Para dispararle. ¡Busca algo, Elby! ¡Ulalá! ¡Ahí hay un bote! ¿Qué? ¡Bote! ¿Un bote? ¡Hora de rimar! ¡Rimar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera un minuto! ¡Ya lo tengo! Ok. ¡Soy fuerte! Algo me dice que no es una buena idea. Algo me dice que esto es una buena idea. Entonces, quédate en la orilla y yo remaré hasta allá. Ok. Y lo voy a amarrar cuando ya esté cerca. Ok. Ahora ayúdame. ¡Levátalo con fuerza! ¡Excelente, Elby! ¡Esto es pesado! ¡Sí! ¡Ya casi llegamos! ¡No lo avientes! Ok. El momento que todos hemos estado esperando. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Será que flota? ¡Sí! ¡Sí lo hace! ¡Ajá! Ok. Empezaré a remar e iré a buscar a ese T-Rex. Ok. Con cuidado, Park Ranger Aaron. ¡Aquí voy! ¡Muy bien! ¡Lo logré! ¡Excelente! ¡Ya tengo la cuerda! Oye, ¿dónde está el remo? ¡Oh, por allá! Elby, espera. ¿Eso es un remo? ¡Sí! La verdad no lo creo. Parece más una rama enorme. ¡Aquí tienes! Pero me podría funcionar. ¡Ya está! ¡Rema fuerte! ¡Aquí voy! ¡Es hora de buscar al T-Rex! Ok. Con cuidado, Park Ranger Aaron. Que no te lleve todo el día. ¡Lo sé! ¡Quiero llegar a comer! Es que este no es un remo. ¿Puedes ver al T-Rex desde ahí? ¡No! Oye, espera un minuto. ¿Es ese? ¡Sí! Lo veo. Parece que encontraron uno de mis dinosaurios. Es hora de llevármelo. ¡El Dino Master! ¡Es cierto! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, rapturis! ¡Lo desapareció con su blaster transportador! ¡Ahora tiene al dinosaurio! ¡Oh, rapturis! Tengo que salir de aquí y atrapar al Dino Master. Ok. ¡Ya voy! ¡Ya casi! ¡Despisa rápido, Park Ranger Aaron! ¡Es su intento! Oye, jálame a la orilla. ¡Así es! ¡Con fuerza! ¡Jala! ¿Dónde está el despreciable G cuando lo necesitas? ¡Ya casi! ¡Muy bien! ¡Resiste! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Espera, Elby! ¡Ya casi! ¡Listo! Aguanta un poco más. ¡Muy bien, Elby! ¡No, no, no! ¡Porque eres tan pesado! ¡No! Ok, lo hice. Tranquilo. ¡Lo voy a soltar! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahora, rápido! ¡Tenemos que ir por el Dino Master! ¿Aquí lo dejaremos? ¡Sí, déjalo! ¡Hay que ir por el Dino Master! ¡Por ahí! ¡No olvides tu blaster! ¡Corre! ¡Espera, espera, espera, Park Ranger Aaron! ¿Qué pasó? ¿Qué? Creo que veo algo por allá. Déjame ver con los binoculares. Ok, claro que sí. ¡Sí! ¡Aquí están los binoculares! ¡Espera! ¿Esos son nuevos? ¡Ah! ¡Son los que usamos cuando fuimos a Inglaterra! ¿Recuerdas? ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Usalos, Elby! ¡Dime! ¿Qué es lo que ves? Veo algo rojo. Boca roja y una nariz roja. ¿Crees que sea el T-Rex? ¡Sí! ¡Es el T-Rex! Ok. Haremos esto. Vigílame a través de los binoculares. Ok. Y manténme informado. Voy a subir la colina y voy a capturar a ese T-Rex. Ok. Yo te informo. Recuerda. Tienes que quedarte aquí y cubrirme. No olvides mantenerme informado, Ranger Elby. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ups! Espera. ¿A dónde fui? No lo veo por ningún lado. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡T-Rex! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Para Rengiraro! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡T-Rex! ¡Ranger Elby! ¡Sal de aquí! ¡Para Rengiraro! Ah, sí. Han encontrado mi segundo dinosaurio híbrido. ¡Oiga, Ranger Elby! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Escóndete, Ayun! Espera un minuto. ¡Es el Dino Master! ¡Volvió! ¡Sí! ¡Hey! ¡Acaba de desaparecer al T-Rex! ¡Sí! ¡Como engúrame! ¡No hay que atraparlo! ¡Corre! ¡Es hora de que me vaya! ¡Atrapa al Dino Master! ¡Ay! ¡Acaba de desaparecer otra vez! ¡Raptores! ¡Ay! ¡Dino Master siempre escapa de nosotros! ¡Y ahora se llevó a los dinosaurios híbridos con él! ¡Sí! ¡Ok! ¡Tenemos que idear un plan para atrapar al Dino Master! ¡Sí! ¡Ahora regresemos al Cuartel General a pensar en algo! ¡Sí! ¡Necesitamos una de esas linternas que tiene! ¡Sí! ¡Son increíbles! ¡Ups! ¡No! ¡Eso no funcionó! ¡Ahora sí! ¡Ya lo tengo! ¡Ranger Aaron! ¡Hola! ¿Qué son esos pollos? ¡Oh! ¡Los pollos! ¡Sí! Bueno, los traje porque haremos retos de piscina para ver quién gana y se lleva esos juguetes sorpresa de la nueva Jurassic World El Reino Caído! ¡Bien! Ok. Primero tú y yo debemos prepararnos para los juegos de piscina de verano, ¿ok? ¡Sí! ¡Hay que practicar nuestros clavados! ¡Ok! ¡Sí! ¡Hay que prepararnos! ¡Ok! ¿Ese cómo se llama, eh? ¡Baile del bollo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi te sale! ¡Debemos calificarnos con... números diez, nueve, ocho y así! ¡Diez el más alto! ¡A ti te califico con un horrible cinco! ¿Cómo calificas ese? ¡Diría como un dos! ¡Oye! ¡Ese no es un dos! ¿Qué piensas, Park Ranger Jade? ¡Dinos qué fue! ¡Fue mucho mejor que un dos! ¡Diría que un cinco! ¡Es muy bueno! ¡Este se llama la plancha! ¡Eso dolió! ¡No salió! ¡Muy bien! ¡Me daría un seis por eso! ¡Seis! ¡La llanta! ¡La llanta! ¡Ok! ¡Lánzate! ¡Uh! ¡Fue muy bueno! ¡Ese es un diez! ¡Wow! ¡Ese es un diez! ¡Ese sí fue un salpicón! ¡Nueve! ¡Estuvo bueno! ¡Buen salto! ¡Sí! ¡A lo mucho un nueve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Cómo lo hice! ¡Fallé por completo! ¡Horrizo! ¡Fuera! ¡Hiciste! ¡Balas de cañón! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Ese sí fue un diez! ¡Sí! ¡Ese fue un diez! ¡Estuvo bueno! ¡Puedes hacerlo en los juegos de piscina de verano! ¡Bala de cañón! ¡Ahí voy! ¡Ese fue un ocho! ¡Ocho! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese fue un ocho! ¡Este se llama el puente! ¡A ver qué tan lejos llegas! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo hice! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese fue un cuatro! ¡Un, dos! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Lo lograste! ¡Fue casi perfecto! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! 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 ¡Yo te doy un nueve punto ocho por eso! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¿Qué calificación me dan? ¡Ese fue nueve punto cinco! ¡Ok! Voy a intentar el legendario salto en pañal, ¿ok? ¡Ok! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Cinco? Oye, voy mejor que un cinco. Es hora del reto de batalla de justas en pollos. ¡Sí! ¿Listo? De acuerdo. Usaremos estos fideos para hacer una justa sobre pollos. Ok. Oye, el que gane se lleva los juguetes sorpresa de Jurassic World. ¡Ok! ¡Dueli! ¡Esos marcas! ¿Listos? ¡Al ataque! ¡Te golpearé con mi fideo! ¡Te voy a ganar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Sí! Estos son los tres juguetes sorpresa de Jurassic World del Reino Caído que abrirás por ganar el reto. ¡Sí! ¿Con cuál quieres empezar? ¡Este! ¡De en medio! ¿El verde? ¡Sí! Ok. Quitemos estos dos y abramos el verde. ¡Este verde! ¿Y bien qué es? ¡Increíble! Un set del rescate en el puerto. ¡Oh! ¡Es de Matchbox! ¡Asombroso! ¿Vas a abrirlo? ¡Claro! Ok. Y este es tu set de Jurassic World de Matchbox. ¿Qué hace? Ok. Se convierte en esta gran... Convención. ¿Convención? Esto es más como el muelle, ¿no? Sí, el muelle. Ok. Para los fans que no han visto la película, no tendrán esto. No. Pero sepan que intentan rescatar a los dinosaurios de la isla Nublar y los llevan hacia el muelle. Ahí va la camioneta, va por el agua y lo atrapará al Mosasaurus. Ahora va por la rampa. Sí, toma la rampa. Oh, se va por ahí. Tomará la rampa para ir al bote. ¡Pero no! Decide ir por arriba mejor. ¡El T-Rex la tiene! ¡Qué divertido! Hay un T-Rex ahí dentro. ¡El Triceratops se escapa! ¡Espera! Hay una grúa. Puedes usarla para llevar al Triceratops. Pon al Triceratops en el bote que se va de la isla. ¡Listo! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Se lo van a comer! ¡El T-Rex se comerá al Triceratops! ¡No! ¡Ah! Eso estuvo muy bien. ¿Ahora cuál quieres abrir? Abramos este. El azul. Ok. Me gusta el azul. Me salió. ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es un submarino de boteo profundo! ¡Increíble! ¡Oye! ¡Es perfecto para la piscina! ¡Sí! ¡Podemos probarlo ahora! Ok. ¡Hay que abrirlo! Ok. Park Ranger LB, tenemos un submarino para las profundidades. ¡Sí! ¿Y qué es lo que hace? Puedes hacer esto para cortar cosas así. ¿Cortar cosas, ok? Y tomarlas. ¡Agarrar! ¡Sí! Y luego hacer esto. Y aunque no puedes ver la luz del sol, aquí... aquí tiene una... Una lucecita azul, ¿no? Lucecita azul. Muy bien. ¡Oh! ¡Mira! De casualidad tengo una figura de Owen. No viene con este juguete. La... Tomamos de otro set. Hay aire en esos tanques, ¿no? Sí. Por eso flota, ¿cierto? Sí. Pero si los abres y llenas de agua, ¿qué pasa? ¡Se hunde! Ajá. Ok. Probémoslo. Ok. ¡Mira! ¡Qué buen giro! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahora va más profundo! ¡Este es el último! Veamos que hay dentro. ¿Qué crees que haya? ¡Está grande! No lo sé. ¡Aquí está! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Es un... ¡Mosasaurus! ¡Bien por ti! ¡Me encanta! ¡Ya tenemos aquí al Mosasaurus! ¡Sí! ¡Bien! ¡Mira! ¡Es una figura de acción enorme! ¡Blandito! ¡Aplástalo! ¡Y abre su boca! ¡Oh! Y aquí viene Owen para que se den una idea de lo grande que es el Mosasaurus. ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mordió su brazo! ¡Ahí va! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Veamos cómo le va al Mosasaurus en el agua! ¡Oh! ¡El Mosasaurus! ¡Oh! ¡Si lo dejas solo se hunde o flota! ¡A ver qué pasa! ¡Y flota! ¡Bien! ¡Oh! ¿Viste eso? ¡Mira sus aletitas! ¡Se mueven! ¡Wow! ¡Se mueve la izquierda y también la derecha! ¡Y si le haces así! ¡Se hundió! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se hundió! ¡Aquí está! ¡Ok, Mosasaurus! ¡Ya volviste! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Me encantó! Y ahora parece que Owen va a montar al Mosasaurus. ¡Woohoo! ¡Wieha! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Mosasaurus se sumerge y vuelve a salir! ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Oh, sí! ¡Un buen Mosasaurus para la colección, ¿no? ¡Adentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gasel de pollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí y dame vueltas! ¡Ja, ja, ja! ¡Avispa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Ya se fue! ¡Ah! ¡Menos mal! ¿Qué más haremos? ¡Carreras de pollos! ¡Carreras de pollos! ¡Carreras de pollos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No hagas trampa! ¡Ahí voy! ¿Y mi pollo? ¡Rápido, pollo! ¡Tú puedes! ¡Alcanza al Park Ranger en fin! ¡Gané! Este se llama el baile del pollo 2.0. ¿Estás listo? ¿2.0? ¡Sí! ¡Dos! Lo haremos juntos cuando saltemos, ¿ok? ¿Listo? ¡Salta! ¡Cuidado! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué opinas, Park Ranger J? ¡Eso fue un ocho! ¡Oh, ocho! ¡Para los juegos de piscina de verano! ¡Sí! ¿Y mi gorra? Ok. Este se llama pollo con papas. También conocido como el golpe. Este se llama camina en la pizza. Pizza con papas. Conocido como los esquíes del combo número uno. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No le atiné a la pizza! Los clavados no están completos sin el surf en cajas de arena. ¡Sí! ¡Por dos! ¿Por dos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este será un calzón chino legendario. ¡Aquí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí. La última maniobra en cajas de arena se llama el flotador, ¿ok? ¡Ok! Veamos quién flota por más tiempo. ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Plota! ¡Es un terremoto! ¡Es un volcán de verdad! ¡Está en erupción! ¡Kyrex! ¡Uy! ¡Sujétate! ¡Mira! ¡El camino hacia el centro de control se ha vuelto irregular desde que nos fuimos a Inglaterra! ¡Espera! ¡Alto! ¿Alto qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Una grieta! ¡Oh, sí! ¡Mira esa gran grieta! ¡Oh! ¡Bajo por la carretera! ¡Wow! ¡Me pregunto si fue por un volcán! ¿Un volcán? ¡Sí! ¡Como en Jurassic World del Reino Caído! ¡Ah! ¡Sí! Supongo que podría ser. Pero mira, no hay volcanes activos aquí en Texas. Creo que... Quizás. Bueno, supongo que si regresemos al centro de control hay que comprobarlo. ¿Sí? ¡Ok! ¡Andando! ¡Alto! Eso es. Ya llegamos. Muy bien. Escucha. Hay que asegurarnos de que el despreciable Genoa haya estropeado todo mientras estábamos afuera. Ok. Voy a entrar para buscar los juguetes que dejé aquí. Entonces, revisa el interior y yo revisaré afuera. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡En marcha! ¡Eso es! ¡Oh! Sí, sí, sí. El casco, ¿verdad? ¡Ay! ¡Sigue buscando! ¡Revisa bien, Ranger Elby! ¡Te veo luego! Dejaron abierto. ¡Esta puerta también está abierta! ¡Eh! Me pregunto si el despreciable Hombreje hizo esto. ¡Oh! ¡Mis juguetes! ¡Mis juguetes! ¡Oigan! ¡Parece que alguien ha estado jugando con mis juguetes! ¡Mmm! ¡Nada está roto! ¡Eso es bueno! ¡Mmm! ¡Me pregunto quién hizo esto! ¡Veamos por aquí! ¡Mmm! 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 Este es un buen lugar para que pueda descansar y esperar a que el Ranger L.B. encuentre sus juguetes. Que lo haya hecho, debe estar aquí. ¡Guay! Está vacío. ¿Cerremos esta puerta? ¡Guay! Tal vez mis juguetes estén ahí. ¿Hola? ¿Despreciable hombreje eres tú? ¡Hola! No, mejor no. No, no voy a entrar ahí. Está un poco apestoso el baño. Voy a... ¡Ah, es solo una cama! La puerta final. ¡Más juguetes! Son los que me hacen falta. ¡Me los llevaré! ¿Qué fue eso? Suena como un raptor. Creo que el Ranger L.B. ya se tardó. ¡Es un terremoto! Nunca había estado en un terremoto. ¿Y si esa grieta que vimos en el suelo tuvo algo que ver con esto? Ok. Será mejor que revise. ¡Uh! ¡Es una de las nuevas y potentes pistolas de dardos! ¡Me la llevaré! ¡En caso de que me encuentre algún dinosaurio! ¡Eso es! ¡Andando! ¡Iré a investigar! ¡No! ¡Un raptor! ¡En el refri! ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! ¡La ventana! ¿Podría salir por ahí? ¡Ay, no! ¡Está cerrada! ¡No podré hacerlo! Bien, quizás haya algo aquí que pueda ayudarme. ¡No puede ser! Miren el humo. ¿Vapor? No sé qué está saliendo de esta grita. ¿Esa será lava? ¡Uy! ¡Está caliente! Creo que sí es lava. Creo que esto realmente podría ser de un volcán. Ranger, el pie estaba en lo cierto. ¿Qué es ese ruido? ¡No! ¡Es un volcán! ¡No! ¡Es un volcán de verdad! ¡Está en erupción! ¡Ay, no! ¡Está en erupción! Creo que... ¡Destruirá todo el parque de dinosaurios! ¡Oh, no! Me disparé en el pie con un... ...dardo para dormir. Esto no servirá. ¡Es la máscara de Blue! ¡Esto debe funcionar! ¡Shh! Necesito mantenerme en silencio. Espero... ...que esto funcione. Si no... ¡Ay, ya! ¡Funcionó! Será mejor que salga de aquí Ay, no Creo que la pistola de dardos me puso a dormir Oye, un minuto No puedo mover mis brazos y piernas Esto no está bien Esos dardos tenían un somnífero potente No importa ¿Y ese ruido? ¡Es una estampida de velociraptos que se aleja del volcán! ¡Ay, no! ¡Vienen hacia acá! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! Sí, lo logré, justo a tiempo. ¡Miscuncetes! ¡Sí, Ranger Aaron! ¡Pyrex! ¡Despierta, Ranger Aaron! ¡Despierta! ¡Volkan, Volkan, Volkan, Volkan! ¡Ranger Elby! ¿Qué es lo que pasa? ¡Hay un raptor! ¡Ya estaba persiguiéndome! ¿Un raptor? ¡Tenemos problemas más grandes que un raptor! ¡Hay un volcán en erupción que destruirá todo el parque! Oye, Elby... ¿Volcán? ¿No está el volcán? ¡Creo que estuve soñando! ¡Sí! ¡Pero ese raptor no es un sueño! ¡Oh, raptor! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Corre, corre, corre! ¡Ranger Elby! ¡Espera, Elby! ¡No me dejes! ¡Espera, retinen倍! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video